Ra 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 ra, cha cha, ra 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 Café negro, que me alegro, en vaso de cristal, es café magistral Ayer hice demasiadas horas de directo, por eso hoy entro más tarde Pero como es sábado, no pasa nada Voy a decirle a la gente de los instagrames y de los feribur Que estoy en directo por si me quieren ver Vamos allá Vamos a ponerle ahí el enlace a la gente Porque son medios mongólicos y no saben darle al enlace Entonces hay que dejárselo como si tuviesen déficit Y eso tengo que hacer No sé si darle a la melisa también Que la siga la gente A ver qué pasa Yo lo tengo en instagram Es lo que hay Yo lo tengo en instagram Bueno, como habéis leído en los títulos Voy a hacerle una sesión de fotos a la niña en kraken No sé quién está en kraken Ni quién no Ni qué es lo que ha pasado Ayer hubo un par de problemillas ahí misteriosos Que la mayoría de los servidores Siguieron Recibieron ataques Ataques hackers Vale, no hay nadie Vale, perfecto Perfecto Pues me meto yo a hacerle fotos ahí a la niña Sin problema ninguno Sin problema ninguno Y así mientras tanto Se lo pongo en el instagram de melisa Dios, qué ruido hace el servidor de kraken De verdad Uf, es súper ruidoso Jo, yo quiero que me haga el examen de policía Bueno, da igual Nunca hay nadie, ¿no? Pero Pero quiero que me haga el examen de policía Tiene Wiley's Sí Tiene Wiley's Hay que ser mayor de 16 Pero bueno Hay algunas excepciones En las que te deja entrar siendo menor de 16 Pero hay una prueba Escrita Y un examen oral Pero bueno, es fácil Cualquiera que haya roleado sabe Cualquiera que haya roleado sabe De qué va el asunto, vamos No hay que ser Einstein para Voy a ajustar un momentito la captura del juego Porque ayer estuve haciendo cara a caras Y ahí debería estar Vale Pero sí, sí tiene Wiley's Sí Es fácil La Wiley's es fácil de pasar La Wiley's es muy fácil de pasar Ya te digo yo que es súper fácil A ver Cualquiera que sea para rolear Sabe que el Wiley's es fácil de pasar Vamos a Primero voy a ponerle un modelito a la chica Antes de postear en su Instagram Antes de postear en su Instagram Que está en directo Vamos a ponerle un modelito Ponerla así un poco en bonilla Yo creo que le voy a cambiar La falda Y el calzado Y ya puede estar Creo yo Voy a probar Vamos a ver Tengo que reordenarme el chat Y todas estas cosas Tengo que reordenarme Porque es que si no me entero del asunto Quieto ahí Quieto El chat aquí Y las estadísticas aquí Vale Que si no me entero Me vale Me vale Me vale Me vale Un poco Reordeno un poquito el chat Ahora os pongo música A ver Echale cosas de accesorios cuello Solo le voy a cambiar pantalones Creo yo Vamos a ponerla así un poco money Igual le cambio el color de la sudadera Quieto 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 Tapa Tapa eso Tapa eso Eso no se ha visto nunca Es que se le ve el camel toe a la niña Jo Se le ve el camel toe Se le ve el camel toe Y eso tampoco está tan bien Vaqueritos No lo veo No lo acabo de ver Pantalones cortos No Este no No ¿Qué es esto? No, no, no Quita, quita Quita loco A ver Quiero ponerla un poquito guapa ¿No? Un poquito sexy Es que se le ve el camel toe A la condenada Uh, me gusta, me gusta Me gusta este outfit Pero este Afecta la parte de arriba también Con lo cual tendría que cambiar Espera Primero vamos al calzado Zapatos Vamos a ponerle ahí Unos Nike O así Bueno, gotitas no Pero le pega ahí Eh, eh, eh Eh Este rollito le pega Eh Los hay en otro color Estos zapatos Ah, cambian solo los calcetines Ok, ok, ok Ok Pero anímate Que el white list es fácil de pasar Anímate Es fácil de pasar Con que tenga más de 16 años Eh, no vas a tener mucho problema Para pasar el white list Ya te lo digo yo Creo que lo voy a dejar así ¿Eh? Le voy a cambiar el peinadito Me apetece ponerlo un poco más sexy Vale, me quedo 65 65 65 No cambia, no Déjame buscarle un modelito Así que le quede cookie Este ya lo tengo usado mucho Este no A ver si le hay en colores Pero este creo que le va a hacer folder as ¿Ves? Esto lo hace culo carpeta Y Melissa no tiene culo carpeta Melissa tiene culazo Melissa tiene culazo O sea, prefiero poner unos pantalones flojos Que así un folder as Esto iría bien con chalecos Es en chalecos Creo que sí No, en chaquetas En chaquetas Hay chaquetas que son vestidito No lo veo mal No lo veo mal Vamos a buscar a ver si hay algún vestidito Si no, este ya se lo tengo usado Algo en orellosa Ay, me gusta esta camiseta Qué mona Qué mona Dime que la hay en otro color La hay gris Me gusta, me gusta Vale, pues pantalones Vamos a pantalones Vamos a pantalones Esto es un rollito así roquerito ¿No? Así un poquito roquerito Se le ve el camel toe a la niña Yo esto no sé Muy bien hasta qué punto El camel toe No me acaba de convencer a mí Que se le vea el camel toe La hay gris Este pantalón No Este me mola Pero no le hay gris A ver Que este negro Tampoco le pega mal del todo Bueno, sí Son casi iguales Son casi iguales Este ya lo he usado mucho Lo que pasa es que Mira, le hace paquetón Le hace paquetón a la niña Le hace un poco de paquetón 103 103 A ver 103 Me quedo con el pantalón 103 No, pero es que se le marca un camel toe ahí Terrible No No Ahora lo quiero poner así Con esa parte de arriba Que ya me ha gustado Unos shortcitos Le hacen mucho culo carpeta Bueno, un poquito Un poquito culo carpeta Estos Yo los veo Le vamos a cambiar el corte de pelo A la niña también Vamos a cambiar el corte de pelo Y después voy a Después le saco una fotito al Instagram suyo Y pongo que está en Instagram Esta niebla Esto que estamos en Londres Estamos en ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte estamos? Para que haya esta niebla horrible Me saco Mis vehículos La moto Némesis Y no vamos a la pelu Me voy a ir a la pelu de arriba Creo yo Ahí estamos Ojo, ¿por qué no voy aquí? A esta pelu A esta pelu me voy Vamos a la pelu Le saco unas fotitos Después hablo con los chicos Del server Porque Ese paso No pasó muy rápido Ese de la moto Porque Melisa tiene que pasarse El examen de policía Aquí en esta ciudad YASMS en Galicia Es Yakuza en Aludra Yakuza en Aludra Que es en brasileño portugués Bueno, estoy ahí pendiente con ellos No está decidido totalmente que sea Yakuza Pero bueno Por las amistades que tiene ella Lo más seguro es que sea Mafia Yakuza En Aludra Solo por las amistades que tiene Vamos a escogerle A ver El peinado No le voy a cambiar nada Maquillaje ni nada Solo peinado El pelo Hoy Dios mío Es horrible Espera Voy a acercarme Esto es horrible Por el amor de Dios Me llama Amanda Espera Hola, man ¿Volís? ¿Qué ha pasado? Cuéntame No No, a mí no ¿Pero tu madre viene para acá? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Pues sí, sí No hay fallo No tengo fallo No hay fallo No, que va Faltaría Vale, no te preocupes Vale, vale No te preocupes No, es que estaba en directo Y no me enteré mucho del asunto Venga, venga No hay fallo Sí, ven Venidos, venidos Venga Besito Nada Chao, chao Chao, amor Bueno, se viene mi chica para acá Peinado de Melisa Asunto Peinado de Melisa Me cuesta este Me cuesta este peinado A ver, no está horrible Pero Ay, ay, qué moderna la niña Parece una reportera de la CNN Hay peinados nuevos O sea, me da la sensación A ver, últimamente la tengo muy motomami ¿Le pongo un moñito o qué? ¿Un moñito? Bueno, pero le tapa Le tapa los ojitos lindos esos que tiene ella A ver, a ver No, pelo corto no Pelo corto no, Melisa No Este moñito, este moñito está cuqui Vamos a ver un poco más Vamos a ver un poco más El 11, vale El 11 en principio me gusta No, esto no No No, pero le hace Tiene unos pelos raros ahí delante de la cara Vale, no Uy, 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 uy Un moñito japonés Como me gusta Melisa Ahí te lo quedas, nena Te lo quedas, moñito japonés Moñito japonés, cariño Ese te quedas Voy a buscar un sitio guapo para subir Que estoy en Eso Eh, bonito Sitio bonito para hacer una fotito Para el Instagram Eh, va incluso por aquí arriba O por esta zona El split Cualquiera de estas calles bonitas Vamos a cualquiera de estas calles bonitas La probo de subir por aquí ya A cualquiera de las calles bonitas Uuuu ¿Esto qué es? Ah, esta es la paquetería ¿Por qué yo nunca me di cuenta de esto? Vale, bueno Soy un desastre Porque soy un desastre auténtico Vale, eso está dentro de la normalidad En mí Está en la normalidad total Eh, eso Voy a buscar una zona bonita Para Para tirar una fotito Aquí Ay, me gusta este sitio Venga va Me sirve Me sirve Me sirve Eh, para aquí Y ponme una posturita Por ejemplo Eh, modos de caminar Formas de caminar Sexy Ella siempre camina sexy Siempre camina sexy Y estados de ánimo Hoy lo vamos a cambiar por Grumpy 3 ¿Qué? Ahí, enfadada Ahí estamos Acercamos Lo que se pueda Y ahora le tiro una fotillo por ahí Y digo que está en directo Eh, no me gusta que esté Tan ahí A ver Por ejemplo Me sirve Eh, voy a tirarle una fotillo Y voy a poner que está en directo Y arreglado Le pongo ahí Lo siento a Amanda Por no verla Le mandamos ahí el enlacito Un segundito, eh Y ya nos ponemos con el salseo Listo Y vamos Adentro Compartir Y al ataque Al ataque Vamos Eso Le voy a hacer unas fotitos A la chavala Y Si entra alguien Aquí a rolear conmigo Pues Lo sigo Sobre todo El carnet El carnet El El examen de policía Sobre todo El examen de policía Ahí voy a echarle unas gotitas Aquí de Ahí De espirituoso al café Para animarme Bueno, después viene mi chica Así que Vamos Eh, Melissa ¿Dónde quieres quitarte fotos hoy, Melissa? Tengo que estar atento, por cierto Uy, no, no Pero no pongas esta pinta mongólica Así Vamos Eh, no sé que había marcado yo Pero bueno, voy a seguir hasta donde había marcado Fornis al guilamare No han metido estos No No, no Porque yo les dije que me molaría un montón Poder entrar ahí dentro Y he visto que en En five mods En five mods Existe el mod para esto Pero No No está Y ¿Me puedo subir de alguna manera encima del vagón? No Ah, upa, Melissa Ah, upa, Melissa Bueno, este bar era de Melissa Ya antes Bueno, ahora Ahora no es de nadie Uy, no sé qué ha hecho Vamos Eh, no encendí aún el micro de Melissa No lo encendí todavía Eh, lo encenderé Eh, en un ratillo Cuando empiece a rolear Ahora, como es tema fotos Pues me la aguantaré aquí un poco Eh Ahorraré un poquillo de batería ¡Au! Aquí la zona rica Vamos al cafecito Cafecito Café negro que me alegro En base de cristal Café en base de cristal Vamos Eh, mi moderador Hoy anda por ahí de periquitero Eh, salgo de lo que me alegro bastante Porque a veces nos olvidamos de tener vida social real A ver, al final nos hacemos amigos Eh, por aquí Nos hacemos amigos en Discord Nos hacemos amigos en En el online Nos hacemos amigos en esta Y yo estoy encantado Y tengo un montón de amigos De Gracias a redes sociales Y gracias a A todas estas Cosas, ¿no? Pero No nos podemos olvidar De que hay que hacer vida social Yo hace un ratillo Me he tomado un café con un amigo Eh, mañana me vuelvo a tomar cafés con amigos O sea Eh, yo hago vida social Plena, eh Y luego hago vida online también Que Es súper interesante Me parece súper interesante Hacer vida Vida social Tengo los shaders altísimos, ¿no? Porque este brillo En los blancos Eh Creo que tengo los shaders Súper altos A ver Tengo los gráficos Muy fuertes Eh Reconozco Porque Con el cambio de procesador Vamos a ver Los shaders estaban aquí O estaban en otro lado Shader Eh Bajamos el shader a normal Muy alta Alta Eh Normal No, pero me va a pedir Sospecho Eh Sí Continuar No Pues no No voy a reiniciar No No Son los shaders Lo que tengo muy alto Vale, vale Bueno Bueno, no No pasa nada Ya lo bajaré Ya lo bajaré Antes de arrancar Eh Si después me meto En otro server A rolear Antes Eh Bajo un poco Los shaders Porque es que le brilla Esté porque después Si viene mi chica Bueno, viene mi chica Pero viene un amigo Que es streamer Y se queda a dormir en casa Y como tengo tres ordenadores Eh Si veo que tal Le presto un ordenador Y Y hacemos algo juntos Y puede ser las risas Sí Puede ser buena idea Tiene un amigo streamer También Y duerme conmigo O sea Duerme conmigo No No, no duerme conmigo Me refiero Que duerme en mi casa Hoy Y tienes unas risas Sanchoa Se llama Y puede ser unas risas Divertidas Voy por aquí Esta moto Esto no es de monte Pero Como no hay nadie Ahora mismo Que me echen la bronca Por hacer power gaming Pues me aprovecho Un poquillo Me aprovecho un poquillo Del power gaming Vale, vale, vale De hecho Voy a hacer power gaming Del duro Por aquí Directamente Por aquí Voy a hacer power gaming Del duro Del duro, eh Pero del duro Vamos Power gaming Del duro Aquí creo que ya me he hecho fotos Con Melissa Pero no obstante Me voy a hacer un par de fotitos más Voy a hacer un par de fotitos más Con Melissa Aquí Los shaders Dios Me están matando El sol este Me está matando el sol Y hay una niebla horrible En la ciudad O sea Vaya porquería De fotos Que me voy a sacar No me gusta No, no Es que hay muchísima niebla Hoy No sé que está pasando Porque hay tanta niebla Vamos, vamos Pues casi prefiero Meterme en una casa De esas caras O un sitio De esos Así Para Power Gaming Power Gaming Power Power Mira que niebla Joy Mira que niebla Joy Qué locura Un poquito más Dejo Melisa Venga Una foto así ya Directamente Con el sol de fondo Y seguimos Con el super power Me voy al cristo Quieto 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 Que me ilisa Quieto 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 Pongo en una postura Eso es De persona normal Vamos a acercarnos A la zona del cristo Por ahí Hoy toca Power Gaming Del bueno Es que no hay nadie En la ciudad Entonces Me lo permite Uh Uh No no Melisa No 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 Melisa 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 Tranquila Melisa Por ahí Perfectamente Perfectamente Le mando aquí Un par de canciones O algo Casi si No Es que siempre Le canto canciones Ahí en la zona De En la zona De plaza De cubos Pero yo creo Que está Que está un poquito Bajo Últimamente Creo que está Un poquito Bajo Porque antes No tenía Wild list Y mucha gente O sea Entraba gente De todas las edades De todos los tipos Haciendo todo tipo De cosas Y ellos Y ellos consentían Bastantes Anti-roles Porque hubiese gente En el server Pero al final Espantaban a la gente Que rolea serio Sabes A mi me daba un poco Igual Porque yo roleo Hasta con los NPC Me daba bastante igual Pero si es cierto Que le ha pasado A gente Que Que se ha ido De la ciudad Porque Porque eso Porque los chavales Pues eso Hacían Conductas De rol No serio No es anti-rol Tampoco Pero De rol poco serio Y entonces Se vieron obligados A meterla a Wild list Al meterla a Wild list Pues la gente Que ya se había ido No ha vuelto Y los que estaban Se han ido Porque no han pasado Wild list O los que han pasado Wild list Pues Por lo que sea Ya se fueron a otro sitio Porque les costó Pasar la Wild list A mi no Yo fui el primero En pasar la Wild list Pero es que bueno Yo tengo una manera De rolear muy particular Y me es muy fácil Pasar cualquier Wild list De cualquier cosa O cualquier examen de policía Cualquier examen de MS Es muy fácil Llevo años roleando Y vamos No es que sea un profesional De rolero Ni mucho menos Pero Pero vamos Que me es muy fácil A mi me resulta Tremendamente fácil Pasarme una Wild list En cualquier idioma Yo estoy en Servidores en portugués Que son brasileños En servidores en inglés En servidores en italiano En servidores en gallego Y servidores en español De distintos países Latinoamérica y España A mi me es muy fácil Pasar una Wild list Y como mis roles Suelen ser civiles Pues Sabes Me es fácil A mi me es fácil Vamos a poner la música De cantarles una canción Antes de que Llegue mi familia Pues vamos a ponerle Una canción Ahí Se abre De perfil Vale Este perfecto Pero eso sí Tendré que arrancar El micrófono De Melisa Para que cante Ella no yo No sé qué voy a cantar No tengo ni idea No tengo ni idea En francés nunca he cantado Intento cantar Intento cantar en francés Me perdonáis Si lo hago muy mal Comprobamos el micrófono de Melisa Funciona Perfectamente Le bajo un poquito Solo un poquito No mucho Que ayer lo he bajado demasiado Minimizo Y a ver Lo intento No hay garantías de nada Pero intentarlo intento Esta una canción de blanco y a a a si y 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 Mucho perdón por mi francés Pero yo tengo un francés horrible Horrible, horrible, horrible O sea, tengo un francés Pero más allá de horrible Más allá de horrible Felicia, canta Cántame, Lisa ¡Dámelo, papi! ¿Qué hostia es esto? No, 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 para, para, para ¿Qué es esto? 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 Me equivoqué de canción ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? es música guay pero no me la sé, no me la sé. A ver, me la sabía cuando era muchísimo más cómodo. A ver, me la sé, no me la sé, no me la sé. A ver, me la sé, no me la sé. A ver qué tal suena esto. A ver, me la sé, no me la sé. A ver, me la sé. A ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ya estoy. Ya estoy, ¿eh? Venga. Vale. Y... Y... Me ha marcado... Y... Yo era una... Y... De... Esto... Y... 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 Eres... Eres... Y... Eres... Y... 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 Lo... Y... 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 Ava, algo, yo que sé. Ava, Super Trooper, yo que sé. Algo, sabes, que se me pase. Que se me pase esto. Vamos, vamos. No, no, no. 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 Gracias. 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 No muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. No muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Mas me callo y te matas. No tengo la esperanza de ser capaz algo في a no experimentar las heridas. Me duele al pensar que te voy queriendo cada día. Cuando el tiempo va a ir a la espalda. Muero por abrazarte, no me abraces tan fuerte. Muero por divertirte, no me beses cuando despiertes. Por como dan efecto, hasta que el sol aparezca. Me duele perdiendo el mar. Me duele perdiendo tus labios que se acercan susurrando. Mis agarras que llegan a este pobre sol. Desciendo el fuego en mí. Me duele por conocer, saber que soy de ayer. Que el poder de su puerta. El vero es lindo. No te quiero abadir. Te daré con tu ojos sin mirar a vos. Amar tu marido al alma, pasar su casa, descansar con nuestros labios. Amar tu marido al alma, pasar su casa, descansar con nuestros labios. Amar tu marido al alma, pasar su casa, descansar con nuestros labios. Amar tu marido al alma, pasar su casa, descansar con nuestros labios. ¿Qué pasa Joaquín? ¿Qué pasa Joaquín? Vamos Joaquín, vamos que es sábado. ¿Qué pasa Joaquín? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Joaquín? ¿Qué pasa Joaquín? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ya no me he perdido mi vida y me ha perdido el cuerpo! ¡Y ya no te olvidé, que eres un desastre! ¡Y ya no te amé, que no te amé! ¡A ver, no me he perdido mi vida, que no te amé! ¡Y ya no me lo he perdido, que no me lo he perdido! ¡Y ya no te amé! Odio no odiarte, deber de engañarte Me gustaron y me desviaba ahora No puedo odiar, no es un desastre No quiero odiarte, deber de engañarte Me gustaron y me desviaba ahora No puedo odiar, no es un desastre 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 ¡Qué bonito canta mi niña! ¿Qué más? ¿Qué más a ver? Vamos, vamos. Esto es sorpresa, si te gusta. Dale, dale. Tú habla, que yo te atiendo. Te atiendo, ¿eh? Yo te atiendo. Yo voy cantando porque... Te atiendo. Tiene razón, porque estoy en AFK y... Y esto, si no me caerán. Yo tenía la motito ahí. Voy a cambiar de ubicación. Mientras echamos la charlita. Metemos música así bonita de fondo, de sábado. Metemos música de sábado, así suavecita. Así, ponemos así una musiquita suavecita. Es como tiene que la cosa. Yo tengo solo un auricular puesto. Tengo solo un auricular puesto porque estoy esperando que me llaman al timbre de un momento a otro. Aunque mi chica tiene llavos de casa, pero estoy esperando que de un momento a otro me llame. Cambiamos de ubicación. ¿Te gusta una chica de liceo? Guapa. Interesante. Interesante. ¿Necesitas consejos de ligoteo? Te planto ahí un... Un sábado de ligoteo, que yo soy un maestro de maestros. No digo nada y te lo digo todo. Joder, qué hambre tiene siempre Melisa, Dios mío. ¿La mujer? ¿Cómo hace comer y beber? Yo, cuéntame si te puedo echar una mano en algo. ¿Quieres cantarle una canción o algo para enamorarla? La estás ligando, sí, nosotros decimos ligar, sí. Tirar la caña, bueno, eso vosotros también le decís. Tirar la caña también lo decís vosotros. Tirar la caña, nosotros también le decimos tirar fichas. O meter fichas, también lo decimos. Cuéntame, cuéntame cómo lo estás haciendo para saber si vas bien encaminado. Véteme contando, Pátio. Morenita, ¿no? Pero... ¡Oh, al cine! Bien, 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 al cine. Bien, bien. Bien, buen inicio. Recién es un buen inicio. Buena idea al cine. Pero de momento, vais al cine pero relajadito, en la costa y todo esto. ¿Para que me acabo de salir? ¿Todo bien? Vale, vale, bonito. Bonito. Me voy a acercar a carajo central, aunque no va a haber nadie. A ver, una cosa que te digo yo muy clara, es que las chicas solo buscan dos cosas en un tico. Bueno, hay chicas interesadas que buscan otro tipo de cosas, ¿eh? Voy a quitar el micrófono de Melis y voy a poner el micrófono. Bueno. Que a ver si serán bastante más llevadero. Me escucharás bastante mejor. ¿Visteis a comer helado? Bien, 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 bien. Las chicas solo buscan un hombre con el que se sientan protegidos, protegidas, y que sepa hacerlas reír. Me voy a ir un momento a la comisaría, por si alguien... No he visto si hay alguien. Estoy solto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Buscan un chico que las pueda hacer reír, pero al mismo tiempo que se puedan sentir protegidas con el chico. Claro, exacto, exacto. O sea, si te disfrazas de payaso samurai, ya lo petas, ya la tienes bebiendo de tus manos. Claro, claro, es que al final es lo importante. Muchos chicos tienen problemas a veces a la hora de conocer chicas, porque no saben de qué hablar con ellas. Y ese es el error. No hay que saber de qué hablar con las chicas. O sea, tú tienes que hablar de lo que a ti te interese. Porque eso significa que estás siendo tú mismo. O sea, si te interesa, yo sé. Se me ocurre cualquier estupidez, ¿no? Los coches de radiocontrol, por ejemplo. Es una estupidez, ¿no? Pues, ¿te gusta? Vale. Pues eso. ¿Te gusta el yin y el fútbol? Pues le hablas de fútbol. Hombre, tampoco te hagas machacón si ves que ya te cambia de conversación. Pero si yo no te cambia de conversación y te sigue la bola, pues está clarísimo. Sigue por ahí, ¿sabes? Las chicas lo que no soportan es que un chico no tenga tema de conversación. Tampoco es adueñarse de la conversación en absoluto, ¿sabes? No es eso tampoco. Hay que buscar un término medio. Vamos a ver que me tengo la comida. Muy bien. Voy a comprar un poquito más de comida mientras seguimos de charlita. Pero, a ver, es que hay chicas que son extremadamente superficiales. Pero si no es el caso de tu chica, las chicas que no son superficiales son exactamente lo contrario. O sea, les da igual compartir contigo una barra de pan. O sea, imagínate que no tienes nada para invitarla al cine, ni a helado, ni a nada. Pues una barra de pan. He compartido un bocata, no sé, una bolsa de nachos, cualquier cosa, ¿sabes? En un parque y te lo agradecen más. Las chicas interesadas ya te das cuenta enseguida cuando son interesadas, ¿eh? Oye, eh, pinta bien, eh. Pinta bien. Si se ríe con lo que tú dices y te responde y te presta atención, es que lo estás haciendo bien, Joaquín. En serio, lo estás haciendo bien. Yo lo sé porque yo tengo un personaje de chica. No, espera, está acostumbrada. Está mejor. Pues eso es que le interesas, ¿eh? Si te responde rapidito es que le interesas, seguro. Eh, me voy a irnos junto a la ventana. Porque hace bastante calor. Vale, yo en Galicia... Me parece que es un sitio frío, pero no sé qué está pasando. Me voy a irme un poquito. No sé si está ya... Ahora tengo que hablar más bajito, pero bueno. Como este micro funciona bien... Sí, sí, le gusta, seguro. Segurísimo. Le gusta segurísimo, tío. Segurísimo. Te lo digo en serio. Estoy convencido de que le gustas. Si no, no te contestaba rápido. Bueno, aunque a veces se hacen las duras y tardan en contestar y les gustas, ¿eh? Pero bueno, la tuya tiene pinta de ser sincera. Y hubo manitas o algo ya. Y me da ganas de ponerme así. Bueno, no. Voy a esperar un gatillo, que estoy fumando. Y no quiero que me vean fumar en Twitch. Pero si no, ponemos ahí el marujeo. Estoy preparado para el marujeo aquí. Cambié un poquito. Un besito. Bien, 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 bien. Bien, bueno. Eso es bueno. Ah, pues muy guay, tío. Muy bien. Sois de edad parecida. Aficiones comunes y eso. Está interesante. Me gusta, me gusta. Voy a tener que hacerme... Antes tenía una escena de Twitch que era el consultorio del amor. Y ahora no la tengo, pero me la tengo que hacer, me la tengo que hacer. Porque esto puede estar interesante. Mientras dejo a Melissa ahí, tranquila. La vuelvo un poquito. ¿Cuánto dinero tiene Melissa? Antes me lo has preguntado y vamos a salir de dudas ahora mismo. Vamos a salir de dudas ahora mismo. ¿Cuánto dinero tiene Melissa? Poco porque se ha comprado una moto hace nada, eh. Nada. Poquísimo dinero. Poquísimo dinero. Ya te digo, hubo un wipe nuevo. Hubo un nuevo wipe del servidor. Antes tenía dos motos, tres coches, un millón en el banco, pero hubo un wipe. Y si te fijas, no hay nadie en la ciudad porque han metido un wireless. Voy a apagar el Bluetooth de la masa de mezclación, Melissa. Ahí está. Porque si no, se me está vinculando al móvil y por eso no me da nada. Por eso no escuché el móvil antes cuando me llamaron. Ok. ¿A quién tengo por ahí? Natasha. Es una amiga de otro servidor. Y aquí tengo a Samuel. Todo bien, todo bien. La está mirando aprovechando. Ah, bien, bien, bien. Oye, pues muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta, eh. Que haya así un poquito de salsito. Me gusta. Está bien. Está genial. Que es morenita. Que yo soy muy de morena, eh. Bueno, yo soy muy de chicas que se pare Camelisa, vamos. Es muy el formato, miren, chicas. Tengo otro personaje, Joaquín. Tengo otro personaje que se llama Sandra, que es el otro servidor que tiene el pelo azul como Bulma. Y tiene la voz un poquito diferente a Melissa. Y es un poco diferente, es una disc jockey. Y Melissa ahora mismo es, eh, aquí va a positar a policía. Aquí en esta ciudad, en Kraken, donde siempre, vamos, donde siempre me has visto, ¿no? Pero en otra ciudad que es Galicia Vice, porque, bueno, soy gallego, vi un servidor que se llamaba Galicia Vice, Blanquita, ¿no? Bien. Blanquita bien. Y allí soy médico. En el otro soy médico. En un servidor brasileño, que, bueno, me falta que me aprueben una white list de Yakuza, pero va a ser de Mafia Yakuza, Melissa. Pero va a ser en portugués. No sé si haré stream de eso, porque en portugués, mmm, igual me tengo que abrir otra cuenta de, de Twitch para, para la gente de Portugal. O sea, de Portugal, no que son en Brasil, pero, para los brasileños. Porque ahora mismo Melissa está roleando en español, en gallego, en italiano, en portugués y en inglés. Ahora mismo Melissa está roleando en varios idiomas. Y solo streameo lo que rolea en castellano. Pero en su cuenta de Instagram sí que sale gente de todos los sitios con los que ella rolea. Y hoy me apetecía mucho meterme con unos chicos de Rebellion Roleplay, que estuve con ellos el otro día, pero hubo un ataque masivo a los servidores de FAIFEME y nos cortaron un rol que estaba muy guapo. Estábamos teniendo un rol guapísimo y nos lo cortaron, bueno, un ataque masivo. En portugués sí, falo portugués, falo portugués. Con certeza falo. Y falo portugués de Portugal y falo portugués de Brasil. Y es un bocadinho diferente. No brasileño es diferente y en portugués de Portugal es diferente. Y en Portugal es 17 y en Brasil es 17. Y los coches en Portugal es un Audi. Y en Brasil es una Audi. Cambia el género los coches. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Cuando era una criança yo moré en Portugal un bocadinho de tiempo y lo que aprendí es eso. Y falo portugués como una criança. Hablo portugués como un niño. Porque eso, cuando tenía entre 4 y 4 años y medio estuve en Portugal y bueno, es lo que aprendí de portugués. Y hablo como un niño. Pero bueno, de hablar con más gente y todo eso, pues acabo pillando. Pero hablo más el brasileño que el portugués, ¿eh? Porque eso, Melissa rolea en servidores brasileños. Marcelo también en portugués, en italiano. En italiano lo tengo un poco más flojo. En italiano tengo un poco más flojo. Cantarse y bueno, si me meto en servidor italiano también me apaño, pero... Pero eso, roleo de española que se ha ido a vivir a Italia. Y como el padre de Melissa había estado en Suiza y Suiza hace frontera con Italia, pues hay rol fácil ahí, ¿sabes? Es un rol fácil de hacer. Voy a moverme un pasito para salir de la fecha. Y es fácil rolear en italiano también. En italiano he entrado un día a un server italiano y bueno, estuvo bien, pero los italianos son muy pelícanos, son bastante machistas. Y Melissa es una mujer empoderada, femenina. Yo catalán no. Conozco pocas cosas. Tengo amigos catalanes, ¿eh? Buenos amigos catalanes, pero pocas cosas. Me pasa como el euskera, como el vasco. Yo estuve casado con una mujer vasca de Bilbao. Y... De euskera me he quedado con palabritas sueltas que ya decía, pero... El euskera es muy difícil. Catalán... Si me voy a Cataluña entiendo. Y tengo amigos catalanes y... Y entiendo si voy, pero hablarlo no. Hablarlo no... No se me da. El euskera es más fácil. Bueno, no. El euskera es mucho más difícil, ¿no? El vasco. Pero... Pero hacen cosas ahí... Mezclan el castellano... No. Tú eres el mejor, Joaquín. Ellos mezclan el castellano con el euskera y hay palabras que son adorables en euskera. Eh... Ratón. Ratón en euskera es Aguchu. ¿Cómo con ese nombre el bicho puede ser feo? No puede ser feo, Joaquín. O sea, llamándose Saguchu, no puede ser feo. El perdona, que es Barcatu. Eh... Gunon... Sabes... Que es Buenos Días. Arachaldeón. Gabón. Que son buenas tardes, buenas noches. Caixo, que es hola. Esas cosas así. Esas cosas así. Eh... Musu. Sabes que hay una marca de camisetas, calcuncillos y eso que se llama Kukushumushu. Que son besitos tiernos en euskera. Eso. Pero con ese nombre tan bonito, o sea, Musu, me parece un nombre precioso, vamos. De hecho, mi hija tuvo un gato que se llamaba Musu, por besito, vamos. Es un besito. En gallego un besito es un biquiño, biquiño. También suena bonito. Suena muy bonito también. Y con mi pandillita, con los chicos con los que suelo estar siempre, eh... Hay uno de Murcia, uno de Sevilla, uno de Madrid, uno de Cataluña, uno de Aragón, otra chica de Murcia, y después el resto son una chica de Venezuela, un chico de Chile, un chico argentino y un mexicano. O sea que... Ya. Aquí pico puede ser varias cosas, pero una es un besito, un besito es un piquito también. Un pico es un besito, un besito en la boca, pero de eso es un lengua, ¿sabes? Labio contra labio solo. Eso es un pico, y darle un pico... Pasa mucho cuando sales de noche de discotecas, es muy fácil que te des un pico con alguien y no lo conozcas de nada, vamos. Es bastante fácil que pase aquí eso. A nada que haya dos copitas de por medio, cae algún pico. Mi novia a veces se enfada. Acabo de escuchar música. Es mi novia. No, no es mi novia. Porque mi novia siempre anda con la música a todo volumen, y he escuchado música y es flamenca. Mi novia es muy flamenca, es muy... muy gitanilla. Muy la imagen que se tiene de España, de flamenco y todo ese rollo, pues mi chica es el arquetipo ese. Uy, le voy a pegar a esa señora cuando pase por aquí. Que venga, que venga, que venga, que venga. Le voy a dar un fotón. Y aquel de la moto también le voy a dar un fotón como ven a pagar. A esta le voy a dar un fotón así de gratis. ¿Así de gratis? Yo le voy a meter un fotón. Verás para qué es ahora. Primero me aseguro de que muera. Vale, esta está muerta ya, vale. Ahora me quedo aquí esperando, a ver si viene más gente. El de la moto se fue a otro lado, pero a veces pasa... Igual me tengo que poner un poquito más atrás para que vengan NPCs. Quiero amontonar tres o cuatro NPCs. Y después hago una foto diciendo que hay un apocalipsis, una enfermedad, un virus, un... Algo así, ¿sabes? Un invento, algo así yo. Hasta que venga mi chica. Luego cuando venga mi chica, pues seguramente jugaremos Fall Guys o Gartic Phone o algo de eso. Le puedo decir al resto de la pandilla que se metan a Gartic Phone y echarnos unas risas. Eso siempre es risas o... O es un Fall Guys o una cosa de esas. Es que me apetecía rolear en otros sitios. Hoy había quedado con un amigo, pero lo llamaron para trabajar última hora. Y se me ha fastidiado el plan. Entonces se me queda aquí. Te va, no te preocupes, no te preocupes. Yo por lo que veo voy bien de todo. Por lo que veo voy bien de todo. Pero me ha dado un truco menos 13. He estado hablando con menos 13 el otro día. Ayer, antes de ayer. No recuerdo si ayer o antes de ayer. Ayer o antes de ayer. He estado hablando con menos 13 y me ha dado un truco para que vaya mucho mejor el stream y que no se note nada. Yo ahora mismo estoy a 1080, 60 FPS. He cambiado el ordenador y voy mejor. O sea, antes iba a 720, 30 FPS. Pero me ha dado un truco, me ha dado un truco, el menos 13, que es ponerlo a 9, 8, 6 y a 50 FPS. Y se reduce un 37% el ancho de banda, pero no se aprecia en ningún dispositivo. Porque todos los dispositivos automáticamente reajustan. Y es un truco que me ha dado menos 13 y lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar. Voy a apagar el micrófono de Melissa para guardarle un poco de batería, porque este va con batería. No voy a enchufarlo todavía. Lo voy a cargar. Pues es un truquito que me ha dado menos 13 y me lo voy a aplicar. Hoy no lo hice. Hoy no lo hice porque no contaba. O sea, me bajé a cenar a una tapería que tengo aquí cerquita de casa. Me bajé a cenar. Y eso, después me metí aquí a hacerle fotos a Melissa, que hacía tiempo que no le hacía fotos. Bueno, tengo que editarlas y todo eso, pero hacía tiempo que no le hacía fotos a Melissa. Y eso, aunque la tengo bastante normalita. La tengo bastante normalita. La ponemos guapa. Venga, vamos a ponerla sexy. Hay cosas que no se pueden mostrar aquí porque han implementado cosas que hacen que se le vea incluso la chocha. Con lo cual, hay que tener cuidado. A ver, vamos a cambiar los pantalones. Yo creo que si le voy a chaquetas le podría poner un vestidito. Oh, qué mona. Espera, espera, vamos a poner otra cosa. Ay, me gusta, me gusta. Este me gusta, eh. ¿Pantalones? ¿Le puedo poner una faldita? Ay, qué mono. A ver, esto no. No, no, no. Ay, me gustan estos. A ver. Escucho un coche que esto sí que hace es mi chica, ¿verdad? Lo bueno es que yo saco la cabeza por la ventana y veo si es mi chica o no. No me convence mucho, quiero ponerla un poquito más guapa. Un poquito más guapa. Yo, pues, estudié lo que vosotros le llamáis la prepa. Llegué hasta ahí. Yo llegué hasta la prepa. Uy, qué guapo. Uy, me gusta. Me gusta un montón. La dejo así, la dejo así. Confirmarla. La dejo, la dejo, la dejo. Me gusta, deportiva. Empecé a trabajar con 12 años y seguí estudiando hasta los 18. El COU, que se llama aquí, que es curso de orientación universitaria, que es lo que vosotros le llamáis la prepa. Después, pues, lo de los idiomas es por otra cosa que yo no sabía que me pasaba. O sea, me enteré de adulto. Yo no sabía que soy Asperger. Soy autista Asperger. Yo sabía que era un tío raro, que era diferente. Pero no sabía por qué era diferente. Y no sabía por qué me era tan fácil aprender idiomas, por ejemplo. Y era por eso. Porque soy autista Asperger. Y en cuanto me lo diagnosticaron, pues, ha cobrado sentido un montón de cosas en mi vida. Han cobrado sentido. Cosas que yo no me esperaba. Pues, de repente, ha cobrado sentido cosas que me pasaron de niño. Pues eso. Que fuese torpe en los deportes, pero en algunos extremadamente bueno. La facilidad para las matemáticas. Para los idiomas. A ver, yo tengo en cuenta que empecé a trabajar con 12 años. Y seguí estudiando hasta los 18. Pero trabajaba 12 horas al día. Y estudiaba 6. Es decir, durmiendo poco, pues, me acabé en lo que ustedes le llaman la prepa. Y ahí me he quedado. Después me saqué el carnet de camión y autobús. Trabajé de camionero y de conductora de autobús una temporada. Después hice estadística descriptiva. Pero todo esto trabajando ya. Estudié la estadística descriptiva y cómo era la otra. Era una cosa estadística también, no me acuerdo. Algo de estadística. Después estudié ciencias del mar. Por mi trabajo. Bueno, yo trabajo con pescado y eso. Y estudié sus ciencias del mar y ese tipo de cosas. Espera que se junten, que le meto el fotón a los dos. Me voy a meter el fotón a los dos. Juntitos. Vamos, vamos, vamos. Fotón, 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 fotón a los dos. Uno por aquí, otro por allá. Bien, fotón a los dos. Fotón a los dos. Fotón a los dos. Tú no te vayas. No te vayas que a ti también te doy. Fantástico. En la vena artística me sale de familia. Igual que aprendí yo solo ato música. Bueno, a ver, estudié conservatorio, pero el piano, por ejemplo, lo aprendí a tocar solo. Y no sabía por qué me pasaba eso, pero es una cosa de autistas. Es muy fácil para un autista aprender música. Y yo lo descubrí, pues eso, de adulto. Descubrí que era autista y que podía estudiar, aprender rápido música e idiomas. Los ordenadores siempre se me dieron bien. De jovencito. Jovencito, digo muy jovencito, muy jovencito. Antes de que tú fueses ni siquiera un proyecto, Joaquín. Aprendí programación de ordenadores. Estoy hablando de año 1983, 84, cosas así. Estoy hablando de ese tipo de video. O sea, hace un montón de años. Hace un montón de años. No, no hay nada que decir. A mí no me afecta nada a la vida. O sea, creo que es una ventaja evolutiva el ser un autista Asperger. Yo no lo sabía hasta adulto. Hace dos años salí con una chica que tenía un hijo Asperger. Autista. Y me dijo, oye, tú eres autista. Yo sabía que era raro. Sin más. Sabía que era raro y que era diferente. Pero sin más, no había más. Nunca le di importancia. Tengo vida social. Tengo amigos. Y tengo mis manías. Mis manías raras. Pero como no son molestas para nadie. O sea, mis talks autistas como no son molestos para nadie y no le afectan a nadie. Pues se quedan como manías divertidas. Como algo divertido, ¿sabes? Pues no tienen trascendencia porque son cosas divertidas. Pues que el bote de gel siempre está hacia un lado. Que el bote de desodorante que estoy utilizando es el que no tiene tapa. Son cositas así que pasan por manías divertidas. No tienen importancia. Entonces a la gente le hacen gracia. Y al haber empezado a trabajar tan joven. Aunque en el colegio o en la escuela yo no era una persona popular. Y no tenía relación con nadie. Pues al empezar a trabajar en hostelería muy joven. Pues aprendí a tratar con gente. Y por eso traté bien con gente y no tengo ningún problema. Pero muchas cosas que no tenían explicación para mí. La han cobrado de repente. ¿Te gusta la mermelada de frutillas? Frutillas fresa, ¿vale? Y la mantequilla. No, pero eso no es raro. Eso no es raro. Eso aquí se desayuna mucho en España. Tostada con mermelada de fresa y mantequilla. Eso aquí. Dile a mi chica que no le das eso de desayuno. Que te tiran los perros, vamos. Te echan los perros, sí, sí, sí. A ver, en España dependiendo de la zona se desayunan cosas diferentes. España siendo un país bastante pequeño hay mucha diferencia de gastronomía. Hay mucha diferencia de hábitos y todo eso. Lo único que tenemos en conjunto de los españoles es las tapas. Irnos de tapas. Irnos a tomar una caña al salir de trabajar. Ahora le llaman el after work y todo eso. Pero nosotros lo llevamos haciendo toda la vida. Y en Galicia sí que se desayuna mucho eso. Café con leche y tostada con mantequilla y mermelada de fresa, a poder ser, que es lo que tú le llamas la frutilla. Strawberry. Es lo que más se desayuna aquí. Guasas, también se desayunan. Pero bueno, suele ser con café con leche, con cacao, cacao con leche. Leche siempre hay. Pero si te vas a Andalucía, por ejemplo, lo más normal es que se desayune una tostada de pan con aceite. ¿Eso qué era? Espera, espera. ¿Eso era un NPC? No. Sí, era un NPC. Si te vas a Cataluña, lo normal es que tomes pan con aceite y tomate y jamón. Le gusta el humor negro. A mí me gusta también, pero bueno, sabes que no es políticamente con tanto hacerlo aquí, pero a mí me gusta bastante el humor negro. Me gusta bastante, pero me lo reservo a mis amigos íntimos. O sea, solo hago humor negro con mis amigos íntimos. Me gusta bastante el humor negro, sí, sí. Bueno, y antes de la novia que tengo ahora, salí como una chica que era negra, gallega, pero negra. Y ella sí tenía humor negro extremo, que no dejaba de ser sorprendente, ¿sabes? Porque, vamos, era muy afectada y hacía chistes y cosas fascistas, madre, de todo. De todo. De todo. Chistes a negros. Todos los que yo me sem los he enseñado yo. Era muy divertido, ¿no? Era una tía muy divertida. Pero me complicaba un poquillo la vida, las cosas como sucede. Fue un momento muy malo, no estoy yo en plena inicio de la pandemia, bueno, acabando. Bueno, una cosa rara, fue una cosa rara. Una chica muy guapa, pero me hacía la vida difícil. Y uno no está para algo que le complique la vida. La chica que tengo ahora es maravillosa, es una maravilla. Me tiene loco, me tiene loco. Estoy enamoradísima de mi chica. Me tolera, me aguanta, tiene paciencia conmigo. Ponlo, sin problema. No, ponlo, ponlo sin problema, que si veo que es muy... Muy duro, lo puedo... Si veo que es muy duro, lo puedo... Lo puedo suprimir en el chat, no te preocupes. Si veo que es demasiado fuerte, lo puedo suprimir en el chat. A ver, hay uno que a mi chica negra le hacía mucha gracia, que era... Se encuentran dos negros en un campo de minas y... ¡Bum! Se convirtió en el Chocapic. A ver, es un chiste muy tonto, pero bueno, es un chiste que tiene que ver con el anuncio de Chocapic en España. Vamos. No sé cómo será en Chile, no tengo nada. No sé cómo será en Chile. No tengo nada. Me prefería que este gordo te vas aquí con estos, pero bueno. No tengo nada. No tengo nada. Igual me voy a jugar a otro videojuego, eh. A ver, gané algo de dinero en la CK. A ver, a ver. 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 De un momento a otro. Me ha dicho que he salido con amigos y de un momento a otro lo queda. Ese chico es de Murcio. O sea, está a la punta de España y ya le he pegado al acento gallego. Y eso que yo no tengo acento gallego. Por eso, por haber salido con chicas de muchos sitios de España... Mi acento es más bien neutro. Mi chica sí hablan gallego. con mi chica actual si hablan gallego. Pero no es cambiado de acento. Me pasa como cuando hablo portugués. Cuando hablo portugués Cambio al acento portugués Al de Brasil o al de Portugal Y me cuesta muy poco y acabo pensando en ese idioma Por eso nunca rolé en portugués Cuando va a venir mi chica a casa Porque entre ello y yo Como utilizamos de lengua vehicular el gallego Y el portugués es un idioma próximo Ella me habla en gallego Y yo le contesto en portugués Y se queda un poco raro No importa que me entiende Pero es un poco raro Entonces cuando viene mi chica a casa nunca rolé en portugués Solo cuando estoy solo Porque es que si no va a dar Ay, ay, ay Que se parece el veriste con un bebé que acaba de matar El veriste muy obvio Que palazo, que palazo de chiste Bueno, yo me sé uno No, no es tan fuerte No es tan fuerte Pero Albert Einstein no murió virgen Estaba casado Estaba casado y tenía una hija Que era más brillante que el de hecho Pero bueno, está bueno el chiste Está bueno, está bueno Y hay uno Que yo escuché En donde? En IlloJuan En el canal de IlloJuan En el Twitch de IlloJuan Que es ¿En qué se parecen? Espera, ¿cómo era? Las croquetas ¿En qué se parecen? Las croquetas y las tetas Y decía Que las de mi abuela son las mejores Ojo Ojo, ojo Que las de mi abuela son las mejores Las croquetas y las tetas ¿En qué se parecen? Que las de mi abuela son las mejores O sea Yo de chistes malos Estoy muy impuesto Mira ¿En qué se parecen Las matemáticas y una toalla? Pues muy sencillo Las matemáticas Se calculan Y la toalla se calculó Yo en chistes malos Soy un fenómeno Van dos pedos Por el intestino grosso Haciendo rally Cuidado Un agujero ¿Qué? Chiste malo ¿Chiste malo? Lo sé Van dos pedos Van dos pedos No es malísimo De hecho Pero bueno Esta gente lo viene No sé si meterme en otro server A rolear algo Sí, lo voy a intentar Lo voy a intentar Voy a intentar Meter a Melisa A trabajar De De médico En otro server Porque aquí estaba yo solo Nos vamos a Galicia Hay seis personitas dentro Con lo cual Admins serán cuatro o cinco Que siempre tienen cuatro o cinco Admins dentro Esperamos Esperamos Que se cierre Y me meto Dale, dale Tira, tira Tira de chistes Tira de chistes Que a mí Todos me gustan Venga yo te suelto a otro Mientras tú lo escribes Te suelto a otro Es un tipo que está haciendo el amor con su mujer A ver, a ver, espera ¿En qué se parece una mujer entornado? Que al inicio Chupan mucho Y al final se llevan las casas Sí Aquí en España Hay uno que es similar Que es ¿En qué se parece? El matrimonio a una paella No, como hostia Al arroz Al arroz Que durante la boda Es todo arroz Y en el divorcio Es todo paella Aquí está Melisa Aquí está Melisa Trabajando Vale Debe que ir al casco Esto era en la U En donde es aquí No, 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 no La U es No, quieta Melisa Levantate Leiria Sí Vale Es que este es un poco diferente Vamos a quitar el casco Y como estoy de comida y de todo Estoy bien Vale Creo Tengo dos medios Mensajes Ah, porque estoy trabajando de médico Claro Estoy de médico Y Pero no tengo la ambulancia cerca No tengo la ambulancia cerca Bueno, vamos a ver Tengo cerca de ningún garaje Tengo algo cerca No tengo de nada cerca Ni ningún garaje ni nada Aquí está la poli Esto es la poli O espero que sea la poli Casi voy a tirar un anón Casi voy a tirar un anón Lejos del hospital A ver si me puede venir a buscar más de eso Eh, pues eso Son una pareja Que Que están haciendo el amor Y el marido De repente le dice Carmen Tengo que decirte Es que tengo otra Y dice ella ¿Tienes otra? Sí Pues me temen en el culo Eh, no sé No debería haber hecho Chichiste No sé Ahí viene un coche Ahí viene un coche Ahí viene un coche Venga, vamos Viene un coche Viene un coche por ahí de frente Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ah, ahí se ha ido Se ha ido Yo quería que me llevasen a Porque el niño sin plazo No se puede peinar Porque tiene el canter ahí Ahí, ahí, ahí Este es más duro, eh Este es más duro, eh Este es más duro, eh Ojo, que lejos estoy Es que hubo un ataque Un ataque hacker Y Y nos echaron a todos Entonces estoy lejos de todo Es que no puedo atenderlas No puedo atender a los que están enfermos Porque no Estoy lejos del hospital Me voy corriendo al hospital Mi moto debería estar en garaje Te espero Ay, 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 ay Voy a hablar Te espero Hola Buenos días, ¿qué ha pasado? Nada, que he aparecido Pero he aparecido en una tienda de comida Iba a por la ambulancia Para empezar servicio Vale, vale Vale, me llevas Entonces, gracias Ay, que es que no se va al... Ah, genial Ah, genial Tiene cuatro puertas Está completo este coche Mala Está guapo Bastante Sí Ay, pero es de poli Este coche es de poli Quien sabe Ah, guay, guay Un pedazo de coche Uh, sí ¿Qué te digo? Pues me voy a sacar una ambulancia Y me voy a poner el servicio ¿Vale? Vale, venga Que tenga un buen servicio Gracias Mira donde apareció Mira donde apareció La ambulancia Aquí, déjame pensar Donde se ponía El cinturón Era la X Vale, era la X Y tengo que ver Esto de las notificaciones O han cambiado el hood Han cambiado el hood Espérate, han cambiado el hood Voy a bajar un poco la música Porque no les escucho a ellos La tengo un poquito antes No les escuchaba bien a ellos Eh, ¿cómo veo Estas notificaciones Que tengo abajo? Les tengo que preguntar A ver, voy a parar un momento Garage Central Voy a parar un momento Garage Central Porque tengo ahí dos notificaciones Deben ser de la policía Del otro día A ver X me bajo aquí A ver Aquí es diferente el menú Tengo el leproso con la guitarra Carmel Ay, 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 ay Hilo del leproso Eh Aquí creo que es Hans Lo de pulsarse los brazos Vale, le tiro una fotito a Melissa Perfecto Y cierro la animación Y listo Vale Tengo que preguntarles Cómo veo Lo que me sale ahí debajo La notificación A ver Vamos a ver Ahí va Ahí va Este camión No va un poquito rápido Este camión No va un poquito rápido Y aquí debería salirme Si tengo alguna No, pero Esto Esto Vamos a ver Vamos a ver si es en el móvil Es que esta es un poco diferente Estos son gallegos Son amigos Pero esto es diferente No sé cómo puedo hacer para quitarme esto Mensajes 2 Vale Cuando despiertes me llamas Vale, vale, vale Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien, acabo de empezar el servicio Ay, no me digas Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues nada Que estaba pensando en ti Digo Y a ver si Si quedamos para Tomar algo o algo Sí, yo encantada Cuando salgas del servicio Avísame Pero si quieres me salgo ya Nos vemos en el hospital Y me cambio Vale Pues me cambio Y voy para el hospital Vale Yo también guardo la ambulancia Y me cambio Venga, hasta ahora Nos vemos Uy, qué susto Ya va Había mucho ambiente En el hospital, ¿no? Es que a mí Yo me hago un poquito un lío Reconozco que me hago un poquito un lío Con Con todas las cosas Reconozco que me hago un poquito un lío Porque Ahí, guardamos vehículo Y me cambio Porque eso Aquí soy Ay, madre mía Ay, madre mía ¿Estás bien? Hola, señor MS ¿Me podría poner una venda Que me ha hecho daño En la rodilla? Y ahora mismo le pongo Me caí sin querer Y ahora mismo le pongo No se preocupe Muchas gracias Yo creo que con esto ya estarás bien ¿Qué tal te sientes? Algo mejor Señorita ¿Necesitas más? Sí, una pequeña Una muy pequeña Tirita Vale, pues le pongo otra Le pongo otra Sí, no se preocupe Muchas gracias MS De nada A servir No necesitas nada más, ¿no? Es que voy a salir de servicio Eh, no Ya está MS Muchísimas gracias Vale, vale Es que voy a quedar con el chico que me gusta ¿Sabes? No, vale Vale, vale Pues eso Que estoy en varias ciudades En una soy policía En otra soy médico Y me hago un poco un lío ¿Y por qué no me dejan cambiarme la ropa? Quieto, quieto Déjame cambiarme la ropa Déjame ponerme guapa Ahí, ahí Cestimentas Y me pongo Gucci Gucci Guapísima Guapísima Sé que debería dejar las vendas Pero me las voy a llevar No para mí Me las voy a llevar Eh, el seatrail funcionaba aquí No Es que aquí funciona distinto el menú Eh, voy a echar un ojo al F3 Al standing A ver si hay un seat O sitting O algo por ahí Seizures No, seizures no es Standing 14 No, pero eso debe ser como A ver Que no sé Debería ser sitting O algo así Standing Proud Fish Perhéroe Proud Start A ver A ver Oh, Dios Parece que le ha dado un ataque Parece que le ha dado un ataque A la pobre chica Ay, Dios mío Pero Pero qué clase de menú es esa Jesús Cómo la siento A la mujer esta Cómo la siento Cómo siento Cómo siento esta mujer A ver La quería sentar aquí De waiting No, porque waiting Sé que es solo De los brazos En A ver Y no me deja hablar No me deja andar Vale Es que no sé Cómo aún me siento Aquí Mientras llega el chico Estoy escuchando Helicóptero 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 ¿Mail? ¿Médico? Ay, hay una animación Para médica A ver La única manera de ser feliz Y de amor Es que Es que Es suspició De todas las palabras Que la madre dice Ok, ok Vale, vale Vale No te preocupes Tienes que ir No, no te preocupes 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 A ver... ¿Dónde vamos? Algún sitio bonito, no sé. Algún sitio bonito, vale. Me gusta la moto yo, yo soy muy de motos también. Lo sé. A mí también me gustan las motos. Soy muy motomami. Y yo soy motopapi. Oye, si tenemos un hijo será un motobaby, claro. Claro. Me gusta, tenemos que ver una minimoto entonces. ¿Será motobaby? Sí, pero tenemos que buscar una minimoto para el pequeñajo. Claro. ¿Y qué nombre le ponemos? Uf. No sé, no se me ocurre. ¿A ti se te ocurre alguno? Tiene que ser un hombre con ventidad, un hombre fuerte. Si es una niña le podemos poner a Aurora. Bueno, no, a Aurora no, que queda muy antiguo, muy viejo. A ver, a ver qué se me ocurre. Pues anda bien, está muerto, me gusta. Bueno. Todavía no la he pasado por el taller, la tengo que pasar por el taller. Dice el tailén. Está como de fábrica todavía. Ah, sí, la mía también. Yo no me acuerdo cuál tengo. Una BF400, pues eso, no me acuerdo. Tengo dos, tengo dos motos. Una Fagio Sport, que es la de las emergencias. Y una grandota, pero no me acuerdo cuál es ahora. No sé, la CBR esa, ¿no? Ah, pues puede ser una CBR, sí. A mí me gustan de esportivas, pero aún no me he puesto el mono aún. Por eso no lo utilizo mucho. Yo es que me gustan más las motos así Harley. De hecho, estaba entre la Wolfman, esta, la... Bueno, hay varias. Si fuera por mí me compraba todas. Ah, no, la mía es tipo monte, es tipo monte, ahora que recuerdo. Es tipo monte, es una azul tipo monte, pero no me acuerdo cuál es. No es una Manchester ni una Sánchez, pero es así tipo monte también. Porque es que yo soy de aldea, ¿sabes? Sí, claro. Está bien. Claro. El aldea se vive bien también. Sí, para las vacas, cuando tengo que ir a ordeñar las vacas, o así, a atender los cerditos, pues, esa moto me va bien. Ya ves. Tienes que tener una moto esa, porque una de estas... Para carretera bien, pero para monte como que no. Sí, va fatal en el monte, la verdad, sí. La mía, ¿no? La mía no, la mía no había en el monte. En carretera, bueno, tiembla un poquito con los tacos de las ruedas. Pascal. Eh, Samuel no, porque Samuel es el padre de... He cambiado aquí una cosilla, y ahora no sé cómo ve... No sé dónde pone ahora, dónde me indica la gasofa. Ah, pues yo no la veo, tampoco. Es que han cambiado el justi. Eh, Vicente. Vicente no, eh, pero Samuel es el padre del hijo de Melissa. Melissa tiene un hijo, que se llama Kevin. Y el padre se llamaba Samuel, y Samuel la dejó tirada y pasó de ella. Que fue por tomaco y no volvió, así que Samuel le puede ser. Pues sabes que yo ya tengo un hijo. ¿Habías eso? No me diga. ¿En serio? Se llama Kevin, el padre se llamaba Samuel. Y fue un poco hijo de puta, porque en cuanto se enteró que estaba embarazada, se fue por tabaco y no volvió. No, eh. Qué cabrón, ¿no? Sí, un cabrón total. Y ahora está con mi tía, con mi tía Josefina en otra ciudad, el niño, porque a veces es peligrosa esta ciudad. No has pensado traerlo aquí a la ciudad, ni nada. Pues igual, sí, igual me lo traigo. Ahora está enchantada con las vaquitas. Eh, tiene un poco voz de... de... del norte, ¿no? De así como... ¿Gallego? Sí, es que sí. Soy gallega. Ah, eres gallega. ¿De qué parte? Pues mi papá era de Lalín, y mis abuelos de Chantadí de Vile de Cruces. Ah, es que mi padre es gallego también. Hostia, hostia, hostia. Yo me he criado en Suiza, eh. Mi padre es gallego, de Salceda, de un pueblecito que está... Conozco, conozco Salceda, sí, está al sur. Salceda de Casela. Sí, está al sur. Me gustaba la picoña a mí, subir. Pues de Salceda. Y emigró a América. Y conoció a mi madre y me entubieron a mí. Yo soy medio americano, medio gallego. Anda, yo medio suiza, medio gallega. Pues mira, ya tenemos cosas en común. Pues sí. Yo conozco mucho Salceda, me gusta. Sí, la verdad es que está muy bien. Tiene la fiesta de los callos. Sí. Es una maravilla. Y el carnaval, me encanta el carnaval de Salceda. Buah, el carnaval. Eso es una locura, eh. Sí, sí. Irme de curancho. Ahí, a comer cosas gallegas, empanadas, pulpa feira, todo eso, me encanta. No sé si está abierto el mojito este. Parece que está cerrado. A ver, vamos a ver. Oh, está cerrado. Oh, está cerrado. Pues ahora te toca elegir a ti. Vale. Pero nos podemos ir a la playa. Está aquí cerquita, está aquí cerquita. Cualquier playa que te guste a ti, de estas que están cerquita. Da igual, si luego tengo pensado llevarte a otro sitio. Lo que no sé es cómo mirar ahora el tema de la gasolina. La verdad. Ah, claro, que aquí no hay garrafas en esta ciudad, cierto. No por nada, porque voy a pasarme por la gasolinera. Sí, te aseguras. Es que aquí no hay garrafas en esta ciudad, creo. A ver, voy a ver si me deja comprarme una. No, no hay garrafas aquí. Igual en un amuletion se pueden comprar las garrafas, no lo sé. De esta forma, ahora ya con esto ya veo... Ya veo más o menos cuánto le queda. Sí, han cambiado un poquito esto, sí. Es que yo como estoy en muchas ciudades me hago un poco un lío a veces. Ay, espera, que me voy a quitar que no me den cuenta. Perdón. Es que tenía un poco de eco, pero porque estuve cantando antes. ¿Ah, que sabes cantar también? Sí, claro. Me enseñó Papá Ramiro. Entonces, me tendrás que cantar también, ¿no? Algo... algo bonito. Sí, yo canto en italiano, en español, en portugués, en inglés y en gallego. Más bonito del gallego. Sí, mira. Tengo una pequeña tédica y una canta. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las rúas molladas de tanto como choveu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las rúas molladas de tanto como choveu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Nubes llorando por un amor que morreu. ¿Te ha gustado? ¡Bravo! Es que tengo la voz más bonita cuando canto, ya me lo han dicho antes. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues tenemos que ir un día a Salceda, ¿eh? Yo lo que pasa es que vivo un poco lejos ahora de allí. Ah, bueno. Ahora vivo en el sur, en Málaga. Ah, también es bonito. Y dentro de poco me voy a mudar a Valencia, a Alicante. Anda, eres como yo, el ciudadano del mundo. Hombre, por supuesto. Y acabo de llegar de Brasil. Es que esta playa me da un poco de miedo, porque he escuchado que tiene un poco de criminalidad. Uh, madre, pues no, no. Delitos no, ¿eh? Que nosotros somos gente limpia. Por eso, por eso. Pues yo he vivido en Pernambuco. Y me he hecho unos amigos allí. Bueno, chicas. Lo que pasa es que creo que tienen una vida un poco turbia mis amigas. Sí, porque Natasha creo que se ha metido en la yakuza o algo así siendo rusa. O sea, es una cosa un poco rara. Y Bella Parker, bueno, es modelo y eso, pero creo que también ha estado metida en cosas turbias. Pues ten cuidado, a ver si te van a meter a ti en problemas. No, espero que no. Eso espero, porque no me gustaría tener que detenerte. ¿Qué va, qué va? Y en otra ciudad yo he sido policía también, ¿no? No, no, a mí me gusta lo legal. Y en otra ciudad soy la jefa de los taxis y en otra, jefa del Splitside, que es una discoteca que hay en la zona norte de la ciudad. En el sur, pero en la zona norte de la ciudad hay una discoteca. Y yo era la jefa de ahí. Y la jefa de los taxis también. Trabajan más que un asiático, ¿eh? Sí, demasiado. Ah, bueno, y he sido mecánica, que tenía un Tesla todo tuneado también. Lo he puesto a 393, el Tesla. No, eh. Sí, que hasta me he asustado yo, majo. Trescientos y pico. Uf, estas casi, bueno, cuatrocientos, qué coño. Sí, porque eran llano, que si llegas el puesto abajo da los cuatrocientos, seguro. Es que he hecho muchas cosas en la vida, ay, si yo te contase. Bueno, tenemos toda la vida, ¿no? Para contárnoslo. Pues sí. Pues mira, he estado en una ciudad y he tenido un novio muy malo, muy malo, muy malo. Que se llamaba Vlad y Emilio. Y me ha tratado muy mal ese. Hasta el punto de que ha pagado a los sicarios para que me diesen una paliza horrible. Y a consecuencia de eso me he quedado ciega. Pero como papá Ramiro era jefe del hospital, él me ha trasplantado los ojos. Y me ha puesto unos componentes biónicos y ahora tengo visión de rayos X y visión infrarroja. Por cierto, Kari. Por cierto, Kari. Excelente pene, eh. Me gusta. Excelente, ¿qué? Eso. Enhorabuena por el tamaño de tu miembro. Me gusta. Por eso me has gustado pronto. Porque veo a través de la ropa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! Kari. ¿Qué voy conduciendo? Es como a mí. Me gusta, gordito. Voy conduciendo. A ver si vamos a tener un accidente. Ahora te voy a llevar a un sitio desde donde se ve toda la ciudad. ¡Qué bien huele siempre, Kari! ¡Qué bien huele siempre, Kari! ¡Gracias! Ya te he dicho, Calvin Klein One. ¡Buenísima! Me gusta mucho. Tú también huele muy bien, eh. Sí. Hallador de Dior. Sí. Me encanta también cómo huele esa colonia. Sí. Es un poquito dulce, además. A mí me gustan un poquito más frescas, pero... Pero bueno, como fue un regalo que me hizo mi hijito Kevin, pues... Hay que usarla, claro. Me caro. Hay que usarla hasta que se gaste. Y me envió una poesía. También me hizo una poesía mi hijo Kevin. ¿Sí? Sí. Y... Es muy dulce. Es pequeñito, solo tiene 5 años. Y... Habla un poco como Sinchaga a veces, pero bueno. ¿Y te la sabe de memoria o... ¿La tiene escrita en algún sitio? Sí, la tengo escrita. Después, cuando bajemos de la moto, la saco del bolso y te la leo, si quieres. Vale. Claro. Pero es muy pícaro. Es muy pícaro mi hijo, eh. ¿Sí? ¿Le tiras a gallega a todas las chicas? Sí. Con 5 años ya está muy espabilado, ¿no? Sí. Habla siempre en gallego, eso sí. Ah, claro. Normal. Como buen hijo de gallega... Claro. Pues habla muchísimo en gallego. Casi siempre. El otro día iba con él y los paró la policía, los paró una patrulla... Y había una chica guapa, policía, creo que se llamaba Carla. No me acuerdo bien, pero creo que se llamaba Carla. Y el niño, el Kevin, le dice... Eh... Oye, eh... ¿Tienes algo de comer? Y la policía le dice... No, no. Yo soy policía, que no... No hago comida. Y le dice... Pues se ven que te comías estanquiños, eh, moza. Y yo he pasado una vergüenza... He pasado una vergüenza. No veas. Es picaro, es picaro. Eso está bien, hombre. Salas mi papá, Ramiro. Está bien, está bien, que estés pavelado. A lo mejor mi papá te suena. Si preguntas por Galicia a cualquier familiar gallego, preguntas por Miro Pereira... Y seguro que lo conocen a mi papá, porque es muy famoso en Galicia. Pues preguntaré, eh. A ver... A ver si... Lo conocen. Se llama Ramiro, pero todo el mundo le llama Miro Pereira. Y su frase favorita era... Me cajo en el mundo, me cajo en el mundo, miñoca. Si dices Miro Pereira y me cajo en el mundo, miñoca, todo el mundo sabe que es. Pues preguntaré, preguntaré por tu padre. Te cuento un secreto. Mi papá Ramiro siempre se hacía por tonto, ¿sabes? Se hacía pasado por tonto. Y resulta que es un científico del colisionador de adrones del CERN en Suiza. Por eso yo me he criado en Suiza. A ver... El ahí con la discreción y con la humildad, ¿sabes? Claro. Y llevo buscándolo un montón de tiempo por todas las ciudades. ¿De qué? Porque está huido. Lo siento, lo siento. ¿Qué ha pasado? No, digo por eso, por lo de tu padre, eh. Ah, no, pero si lo ves por ahí me lo dices. Es un señor alto de bigote, con el pelo blanco, bigote blanco también. Muy guapo, muy guapo. Y canta mucho. Vale, si yo lo veo te lo digo. Sube por aquí. Vamos. ¿Puedes subir? Sí, claro. No te ayudo. No, no, estoy fuerte. Uy, no sé si me he puesto las bragas de los domingos hoy. Perdona que no tenga las bragas bonitas, que estoy de regla, ¿sabes? No te preocupes. Oye, ¿sabes cómo es el comando de sentarse? Es que no es igual que en todas las ciudades. Eh, dame un segundo, te lo digo. Sí. Es que no me funcionan los bindeos tampoco. Es que es un poco diferente esta ciudad. Yo sé que si le das al músculo F3, te sale. Sí, me sale. Sí, pero la de sentar no sé cuál es. Eh, pues pone sentarse. A ver, voy a ver. Yo creo que no, eh. Ay, sí, sentarse. SID 17. SID 11, vale. Ah, vale, vale. Es que está en inglés, vale. Voy a pensar en inglés y así ya me acuerdo. A ver. SID. Uy, así no. Así da miedo. Bueno, a ver. Uy, así no pedo una checha. ¡Así no pedo una checha! ¡Así no pedo una checha! No estoy mirando. No miro. No miro. Ya, sí. Parece que estoy poniendo un huevo, ¿no? Esto me queda un poco raro. Espera. ¡Uy, que me caigo! Un poco pa'lante, un poco pa'lante. Bueno, ya me lo estudiaré eso. Ya me lo estudiaré. Es que cada ciudad son diferentes. ¡Ay, majo! ¡Las ciudades de Brasil! ¡Eso es una locura! ¿Sí? Y muchas animaciones. ¡Muchas animaciones y muchas ropas! Como 5.000 partes de arriba. 3.000 chaquetas. 2.000 pantalones. Paldas, zapatos. Pero creo que no van con Payfem, eh. Creo que van con otra cosa. Yo estoy en dos. Y se me vuelve un poco loco aquí el ordenador de la mente cada vez que cambio de ciudad. ¡Vamos! Ya. ¿Has visto... lo que te he mandado? No. He visto que ha expirado. No me ha dado tiempo. Es que estaba... atendiendo otra cosa. Perdona. Envía, envía otra vez. Un placer. ¡Ay! Qué rico huele, Skari. Qué bonito es esto. Es que tenía... Tenía que hacerlo. Pues has hecho bien. Porque a mí también me apetecía. Bueno. Si te dijera... que me apetece... Uy. ¿A dónde vas? ¡Ay, madre mía! Que se me ha matado el novio. ¡Que me he quedado sin novio! ¡Madre mía! ¡Que me quedo sin novio! ¡Ay, que no lo he cargado! ¡Madre mía! Espera que algo pasa raro aquí. Espero que esté aquí. Dime que estás aquí. ¡Habla! ¡Habla aunque haya un fallo! Porque yo te veo justo delante de mí. Dime dónde estás, Skari. ¡Por el amor de Dios! Que yo no te veo. Yo la hago ahí. Pero no... No veo. ¿Estás? Cuéntame. Cuéntame. Dime que estás. Aunque sepamos que no se puede. Pero... Dime si estás. Supuestamente lo tengo. No, tiene que estar. Tiene que estar, eh. Bueno, espero que estés. Porque yo te veo ahí. ¡Háblame, Kari! ¡Por Dios! No me acuerdo cómo se llama, mi amor. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Eh... Mientras está ahí. Ahí. Dime que estás. Dímelo. ¡Háblame algo! No. No me digas que no puedes hablar en esta ciudad. Así cuando estás medio muerto. Bueno, yo me voy a la moto. A ver si hay suerte. Me voy a la moto y te intento llevar al hospital. A mí me sale que estás, pero... Y no me puedo subir a la moto. Está cerrada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago ahora, Kari? ¿Qué hago ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el MS soy yo! ¡O sea que no va a venir hasta aquí! ¡Ay! Le voy a tirar igual. Voy a tirar el entorno. ¿Qué hago ahora? ¡Ay, Caya! A ver si por lo menos viene la poli He quedado un entorno, a ver si viene la poli Pero bueno, voy a llamar igual a una ambulancia Aunque sea yo la MS Eh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo que no estoy de servicio Eh, voy a escribir a la poli, es que soy yo la MS Soy yo la MS, le voy a escribir a la poli Porque yo soy la MS, entonces le voy a escribir a la poli Yo no sé si hay huella porque tengo que meter el puto pin No sé porque tengo que meter el pin, voy a llamar a la poli ¿Puedo llamar a la poli? No, es MS Ay, gracias agente por el amor de Dios A ver, le cuento, soy MS y mi chico se ha caído Pero, pero claro, como no estoy de servicio No llevo las vendas encima ni nada Y tiene la moto cerrada, o sea que no lo puedo llevar al hospital para hacerle los primeros auxilios ¿Usted me podría ayudar, por favor? Eh, sí ¿Tú sabes hacer las RCPs o...? ¡Claro, soy médico! Yo soy médico, estoy fuera de servicio pero soy médico Yo creo que no lo veo A ver, voy ¡Cari, aguanta, por favor! Es mi novio, ¿sabe? Pero es que lo he besado y se ha mareado en el alto de las escaleras Pero le hago el RCPar un momentito Espérate, si le vamos a llevar al hospital Espera, voy a conseguir un coche en un momento y vengo Sí, pero mientras voy haciendo los primeros auxilios Que no se me muera ¡Aguanta, Kari, aguanta! ¡Aguanta, Kari, por favor! La notificación soy yo mismo La notificación soy yo mismo Aguanta, amor, por favor No te me vengas abajo Oh, para un novio es bueno que me encuentro Y que me trata bien Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo no puedo curar porque tengo vendas encima Voy a rebuscar en mi bolso A ver si tengo algo A ver si tengo algo Voy a rebuscar en mi bolso ¡Aguanta, Kari, aguanta! Es que no puedo hacerlo ¡Ay, tiene pulso, tiene pulso! ¡Tiene pulso, genial! Eh, no soy capaz de cargarlo No sé ¿Tú me lo habéis cargado, agente? Yo ni le veo No sé ¿Será por ahí en otra dimensión? Pues no sé A mí me sale que lo tengo cargado Pero es que lo sigo viendo ahí No lo veo cargado en mí Espere, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, espere Bueno, pero usted no le diga a nadie Que ha visto lo que voy a hacer, ¿vale? Porque me voy a sacar Una inyección de epinefrina Que tengo en el bolso Pero no debería llevarla Y voy a intentar a ver Si soy capaz de recuperarle Uh, me sale que no está ya Madre mía No, es que no está aquí Es que no sé dónde está Laura, pero... No, no me sale ¡Ay, Dios mío! ¿Vas al hospital a ver si está allí? Sí Si me lleva, por favor Aunque sea me pongo de servicio Para curarle las heridas ¡Oh, para un novio bueno que tengo! Ahí se me cae Pero, ¿qué tonto es? ¿Pero qué habéis hecho para que se caiga? Pues le he dado un beso y se ha mareado Ah, bueno Pero es que ha sido súper inocente Por poca cosa se marea Qué aprensivo No, a ver, es que mis besos son muy especiales, ¿eh? No, ya lo veo Para que se temáis y se caiga Hombre, la española cuando besa es que besa de verdad Y las gallegas no te cuento Es que en Galicia tenemos el modo de beso Que se llama beso de vaca Yo no tengo el gusto Pues sí Usamos mucho la lengua como las vacas Bueno, yo no le tengo que contar esto Bueno, pero hay confianza Como usted es de servicios públicos Y yo también, pues Hay confianza Sí Ay, Dios mío Qué susto me ha dado Es que yo sí le veía Pero no me dejaba cargarle Y por encima Se ha dejado cerrada la moto Uy No se fía Uy, ah Uy, Dios mío Menos mal que llevamos el cinturón, agente Sí, si no ya estás Viéramos Disparado Creo que se me ha aplastado un poco una bubi Pero, a ver, me la foto ya Ya está Mejor que se aplaste A salir por el cristal Por supuesto A ver, es que no puedo rolear Estando de Fuera de servicio No puedo rolear de MS Tampoco le veía, eh Tampoco le veía No le veía Pero bueno Oh, para un novio bueno que me encuentre Dios mío, se me mata Eh, tengo que recordar Solo besarle cuando estemos en una zona llanita Ahí, lejos del mar Si no, igual se me ahoga ¿Quién está el hospital? ¿El hospital? Espera que se lo marco, si quiere Estamos cerquita, estamos cerquita Por ahí a la izquierda De frente Es algo Es algo Uy, bueno ¿Se lo ha pasado? ¿Se ha desmayado? ¿What? Oye Te lo acabas de llevar un poco puesto, ¿no? Yo no me lo llevo puesto Espera, espera, espera Que yo lo curo, yo lo curo Sí, sí Que te lo has llevado Sí ¿Qué tal de vista? Se lleva por la carretera ¿Qué tal es todo? Soy MS No se preocupen No se preocupen Soy MS Madre mía Pero está bien, señorita Aguanta, aguanta Yo creo que está un poco mejor Pero vamos a llevarlo Vamos a llevarlo a quirófano Es que no tengo aquí El material de trabajo Soy médico Pero no tengo el material de trabajo Vamos a llevarlo Pues entra aquí Cógelo rápido Necesita algo Yo soy el jefe Ah, tú eres el jefe de MS Yo soy Melissa Soy Melissa Es un placer, Melissa Ay, Dios mío Pues vete por algo Por un resucitador ambú O por algo Para que no se le corte Yo hago el boca a boca mientras Vete a buscar algo Pater Por fin ¿Quieres una de patatas? ¿Cómo patatas? Hay que rescatar a este chico Que no se nos muere Yo hago 15 masajes Y ustedes dos insuflaciones Recuerde Vamos, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ay, Dios mío Qué susto me has dado ¿Estás bien? Sí, sí Un poco dolorido Qué susto me has dado ¿Quieres que te dé un tranqui-machín o algo Para relajarte? Tendría que entrar al servicio Eso sí Que la farmacia está cerrada Nada, nada Voy a ir a... Ay, Kari Qué susto me has dado, Kari Bueno, os dejo Voy a seguir A un bajón de azúcar Cariño Ay, Dios mío Qué susto me has dado Páter Eres mi jefe Pero también eres páter, ¿verdad? ¿Soy qué? El cura El páter No, no soy cura Hago jiu-jitsu Ah No sé Como te he visto en alza cuello Pensé que eras mi hija Claro Porque hago jiu-jitsu Ah, vale Soy médico Y tengo quiropráctica De paso Anda Hago un poco Un poco Un poco todo Ah, no Yo neurocirujana Solo Solo neuro Sí Bueno, y trauma Estudiado también Vale ¿Ostetricia? Ostetricia Se me da un poco mejor Pero Más bien matrona Mastrona Mejor Mastrona También Bueno No pasa nada Mejor Aquí vienen muchos niños Estudié en la universidad de Santiago Se me da bastante bien Ah Felicidades Gracias Me alegro Es un buen sitio Sobre todo Pais de fiesta Sí Los jueves Sí Ya, ya sé Y viernes Y sábado Y domingo Hombre A mí me gusta más Tú y Vigo Y esa zona Ay, por ti Yo he salido mucho Por el sonoro también Bueno Pero Santiago Es otro rollo Yo salgo de todas partes Es otro rollo Para los jueves Es otro rollo Por ahí arriba Ya tan arriba No he estado Hola ¿Qué tal? Hola Señor policía ¿Qué tal? Conozco a Carola ¿Y sabéis qué? Carola huele a vino ¡Huele a vino! Aquí los chicos todos salen genial Pero Carola huele a vino Pero vino a malo No huele a un Rivera Sacra Es que ese Ese es de lujo, ¿no? Sí, es de lujo Sí Pero huele a vino Huele a vino pero chungo, ¿eh? Vino a malo ¿A vino peleón? Sí, de cartón de ese De Sabín Coés El de Don Simón A vino de Furancho No, vino de Furancho es malo No te metes con el vino de Furancho No, ese es el bueno Ese es el bueno Que estoy de broma, tío El vino de Furancho Te tiene que poner la lengua morada Para saber si es bueno Ya ves Pea un colocón Y la neurona blanca Y después un poco de licorca Licorca de postre Hostia Oh, qué bueno Licorcafé Tengo yo Botellita Por la mitad En casa Oye, me acabo de tomar una De aguardiente y hierbas Me acabo de tomar ahora un yuquito Bueno, antes Antes Bueno, pues nada ¿Cómo se llamaba usted, señor Iza? Yo me lista ¿Y usted, jefe, cómo se llama? Me dice Yo soy John John Ah, John John Me gusta Me gusta No, John 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 Es mi tocayo Es MS también, ¿no? Sí Es el Izafe, me ha dicho Sí Ah, vale, vale ¿Y usted en qué rango está Melissa? Pues no me acuerdo ahora mismo, la verdad No sé Pero lo puede ver ahí En el hook este nuevo Que nos han puesto Ay, es que no lo controlo muy bien Dime dónde lo veo Dime En el F4 Hay F4, ahora es F4, vale Y le da todo Todo verde Todo verde Y si ve que no puede ir Al músculo F10 Y le pone F11, perdón No, F10 Y le pone todo Usted tica todo para verde Y después ya le cambiará los colores Pero de momento Tiene que topar Y después reset, ¿no? Sí No, reset no Si lo pones reset Se te quita todo De vuelta Vale Vale, ahora tengo yo La F10, a ver Ay, mira Y ahora arriba Te pone De cuánta gente estamos En la ciudad Ah, sí Qué guay Ah, vale Te pone el rango ¿Qué eres? MS médico Vale, perfecto O sea, a lo mejor Si tanto controlas A lo mejor hay que subirte Sí Eh, sin problema La psicología es lo que lleva Un poco peor Pero lo que es cirugía Pero lo que es cirugía Y todo eso Sí, sé Ponga aguja a cabo Ponga aguja a sargento Y hacer los tres tipos de puntos Entonces seguramente Tenga que estar Bastante más arriba Que médico Porque médico Aquí va A quedar muy bajo El rango Jefe Cobra demasiado poco Tiene que subir He fijado una cosa Viendo el almacén Dígame Tenemos poca sangre Cero negativo Y usted ya sabe Que es la universal Sí Creo que necesitamos más Sí Tenemos que hablar A lo mejor No sé Tenemos que hacer La campaña de donación Hablar con los alcaldes Y que nos dejen poner El autobús en Plaza de Cubos Para los donantes Vale Usted puede hablar Para hablar Para el garaje central Para, no sé Mañana o pasado Sí Hoy ¿Qué día es? Hoy es sábado Domingo Lunes Para lunes sí Podemos hacer una campaña De donación de sangre El lunes sí Pues mira Fíjate que Precisamente Yo soy esa La de sangre universal ¿Tú eres sangre universal? Ah, pues Sí Vamos a hacer Ya le fichamos Vamos a tener un problema Porque yo también Soy cero negativo Bueno ¿Cuál es el problema entonces? No Para tener bebés Para tener bebés Ah, mierda Bueno Pero Ya no me meto Bueno, mira Yo ya tengo un hijo Y podemos adoptar Yo oigo nomás Bueno Como tú quieras Podemos adoptar La niña china Pero bueno De todas formas Bueno Luego le hablamos eso Vale Bueno, está todo bien Por aquí entonces Puedo seguir por ahí De rondar con mi cari Bueno, vale Alejandra ¿Me puede dar su número de teléfono Para tenerla registrada? Por favor Melisa Melisa Melisa, perdón Sí, hola No se preocupe No me voy a acordar No, yo tampoco Yo tampoco me voy a acordar John, John, John No se preocupe Se lo recuerdo yo John Vale A ver Apunta ahí La frecuencia sigue siendo la misma ¿No? La que teníamos antes No la digo porque no se entiende Nadie, claro Mi número de teléfono es 7 3 7 0 1 2 3 Es bastante fácil Uy Ahora que me estoy fijando Tengo aquí una nota de audio De mi ex A ver La voy a escuchar Tú quieres mi pinga en tu culo Este tú quieres conmigo Oye Ellos tienen los papeles de enero Los que tú abras de mierda Pero qué estúpido es lo odio ¿Cómo no lo voy a odiar? Ay, Dios mío Es que novio es más tonto Me he echado hasta ahora Dios mío ¿Te pillan wifi? ¿Te pillan la cobertura o no? Que se vea ahí un poco de Porfum Este Vamos a sacar el melón Por la ventana Pero Ay, la hostia Esta silla se me hunde Se me hunde la silla Ahí estamos Arriba Se me hunde la silla ¿Ya tiene mi número, jefe? Sí, listo Hay una pregunta Que le quería hacer, jefe Cuando me sale la notificación En el medio de la pantalla Se desactiva con el móvil, ¿no? La notificación Del aviso, dice Sí, la del aviso Sí Con el móvil, sí Con el móvil simplemente Lo abro y ya se borra, ¿no? Sí, sí Debería A mí el otro día Se me quedó ahí Durante todo el día Por eso lo digo Que me ha pasado a mí también Pero bueno No te preocupes Ya Ya lo iremos arreglando Porque básicamente Está dando muchos problemas Igual que los avisos A ambulancia También La gente se nos muere Por la ciudad Sin saberlo ¿Y ahora cómo cierro el progreso? En internet A ver, espera Pero poco a poco Iríamos logrando Que esta ciudad Haciga algo de sentido En el hospital A ver, no está tan mal No, pero Los avisos van un poco Como el culo ¿Y ahora cómo cierro la notificación Cuando la veo en el móvil? Escape No, pero Me sigue saliendo la notificación Es que cuando me llega Por mensaje Que me lo envían Por la aplicación del móvil Sí que sé borrarlo Pero cuando me llega A través de entorno No sé borrarlo Ya está Proceso completado Ya lo he hecho Vale Ya está Listo Gracias jefe Eso es todo Ángel Bueno No soy pa' tanto La verdad Ángel Pinta de Ángel Tiene su marido Y es muy majo Con esas gafas Muy majo Bueno Oye No debe ver muy bien A estas horas Pero bueno Te digo una cosa jefe Para salir con una chica Más alta que él Ya tiene que tener Mucha seguridad en sí mismo Es lo que me ha gustado de él Bueno Eso y Y lo de la misión miónica Que hay por ahí debajo Vamos Se lo tengo Eso me ha gustado también Está gordito ¿Está gordito? Sí Es tú gordito feliz Cari Sí No digas esa cosa Que me pongo rojo Ay jefe Le tengo que explicar Cómo me ha hecho mi papá Lo de los ojos ¿Vale? Porque yo estuve ciega En otra ciudad Y mi papá Que era el director del hospital Fue el que me ha hecho El trasplante biónico Y ahora tengo Visión de rayos X Y visión de infrarrojos Perfecto Sí Por cierto Debería hacerse la fimosis Jefe Yo no digo nada Si quiere lo opero yo ¿Yo? Sí Pero ¿Por qué? Porque veo que no le va bien La piel para atrás Que yo veo a través de la ropa Pero Pero si me va Si ya está No, no Me lo hizo mi mamá De pequeño Pero creo que está mirando mal Está pinzado el frenillo Que veo queso ahí ¡Veo queso! Ve queso Pero es que a mí me gusta Grusiar Mierda Qué mala Vale, vale Pero si quiere me opera Tampoco tengo problema Tampoco tengo problema Mira, ese la tiene más finita Pero la tiene larguita ¿Ves? Por ejemplo Y mi Cari la tiene gordita Como a mí me gusta Con forma de setita Este la tiene con forma de capillita ¿Ves? Oye, Paul Lo que te dice Otra vez vuelvo a andar así Me cago en... ¿El qué? ¿El qué? Bueno, vamos Vamos, Cari, vamos Vamos, Cari Venga, un placer, señores Venga, hasta luego Hasta luego Bueno Que no se te olvide fichar Señorita A ver si te veo de servicio Porque... Sí, hace el rato estaba Últimamente solo estoy yo He avisado por ahí Pero nadie me ha contestado De que... Ya iba a empezar a echar a todos Hace el rato estaba de servicio Pero bueno Me hace venido mi Cari Como hacía tiempo que no le veía Él también ha salido de policía Pero lo marcaste, ¿no? Es que no me acuerdo Cómo se marca Es que eso sí que no me lo han dicho En on y en off Entra en el servicio ¿En F6 o en dónde? ¿En dónde me he cambiado de ropa? En la aplicación de Discordia Ah, ok, ok Vale, vale Pues lo veo entonces después Claro Usted ficha ahí Después me ficha allí Para saber yo Que ha estado de servicio Porque si me ficha ahí Yo no sé Ah, vale Y tengo que tener controlado Para el servicio de pagos Y mensualidades Ah, claro Es que yo casi siempre estoy de servicio Hoy es las pocas veces Que me he salido Entonces Vale, vale Ahora lo veo Ahora lo veo Me ficha por allí Así podemos hablar Todos tranquilamente Y hablamos por la radio Y todo eso Vale, jefe Muy bien, Alicia Encantado 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 O eso No sé Ah, no sé Me hago un lío Un poco a veces Vale Es que hoy en día Hay que saber muy bien Los pronombres A ver qué dice Caballero Que soy policía ¿Quién, yo? No, yo soy policía Ya, pero ¿Quién dice lo qué? Yo fui modelo Y yo médico Venga, vamos Viene todo en taekwondo Madre mía Cuando sea policía Yo cuando sea policía Voy a ser mis agentes secretos Como Sandra Bulo Estamos todos Oye, tenemos Tenemos todos los rangos De la ciudad Aquí metidos Esta ciudad me encanta Chicos No sé si lo sabéis Sí, te encanta Sí, cierto Ay, cancha ese loco Porque hablas gallego Solo por eso ya me gusta Ah Yo pensaba que era Porque estaba el puticlú cerrado Bueno Las putas también Tienen derecho a vivir Sí Claro Por eso digo Está cerrado Lo que se podría Lo que me gustaría Que abrieran Sería el casino Son como los asistentes sociales Las putas Creo que Falta el puto para abrirlo Cariño En ninguna ciudad Lo abren Sí, yo he estado Yo he estado en ciudades Que tienen casinos Sí, sí que hay ciudades Con casinos Sí, sí, sí No he coincidido en ninguna Oye Sí, yo en varias Pero si había ruleta Había Traca perras Había Había más cosas No, solamente por Por probar Tampoco No me gusta mucho eso No, es una rueda No, también Lo único que te puedes llevar Es que Entras con dinero Y te vas sin él O sea No, pero Por eso No, es que lo hagan para mucho más Por eso prefiero Prefiero Vale No, mejor que Mejor que esté cerrado Sí Vámonos Mejor gastárselo en su pareja Caballero Sí Sí, Melissa Ten cuidado, eh Sí, vamos, vamos No, que yo dinero Ya no tengo mucho Pues Yo no gasto en nada Me he gastado En comprar La moto En ponerme Ropa nueva Igual que yo Y poco más Black, como entres Y ahora me voy a tener que gastar En un móvil Y en comida Y bebida Como entres y la líes Te cae un van, eh Te cae un van como una casa Ya te lo digo Black Como entres haciendo el tonto Te cae un van, eh Oye, pues moviendo bien el culo Creo que corro un poco más que tú Sí Es que también piensa que Oye, señor Creo que va chiclao, eh ¿Voy chiclao? Sí, creo que tiene que Vale, ya está ¿Ya? Sí Eh, gracias Yo no te veía chiclao, cari Yo no sé por qué voy haciendo Un corte de manga, chordo Oye, señor Es que ese debe ser de Coruña O así Sí Habla Coruño Quila con la Ja En la En la En la que el de Supuril Yo es que los acentos Ahí De ahí arriba Ya Me pierdo un poco Es que hay un montón De acentos diferentes De los acentos A ver Espera que me estoy liando Yo como Como saltea está pegado A Portugal Por eso es que Yo falo portugués también Yo también falo portugués ¿También? Sí Yo parlo el italiano También falo ingles A ver Vaya Vaya No había me echado Multilingüe Claro porque en Suiza hablamos muchos idiomas Yo vivía en el canto italiano Pero el alemán no lo controlo tanto Y en Suiza tampoco Eso es una locura A mí de los Suiza Lo único que he hecho de menos Es comer raclet Y fondío Qué bueno De Brasil a playa Eso sí lo he hecho de menos Para que Tendremos que ir a Brasil Yo tenía el hilo dental Y estaba muy morenita Uy uy Eso me gusta A ver si Tu monstruo está por aquí O si no Saco yo la mía Eh Sí Me parece a mí Que va a tener que sacar la tuya No creo que esté todavía Vale No sé Voy a mirar De todas formas Saco yo la mía No pasa nada Ahí Dame un segundito Que me llaman en la mente Porfa Vale Hola Buenas Perdón Akari Es que me llamaron A la puerta de casa Bueno Ya sabes Cosas de la mente Cosas de la mente Sí, sí Pues no No está No han traído Mi moto aquí La grúa todavía A ver Saco la mía Es la cliffhanger No está nada mal Nos vamos a hablar Tala bonita Te doy dos besitos Y me voy en la mente ¿Vale? No te parecen mal ¿No? No, no Vale pues A ver Déjame pensar un sitio Lo que no sé A ver Tendré que comprar Comida por lo menos Ah pues nos vamos A la tienda Por comida Sí, no te preocupes ¿Me marcas tú la tienda? Es que yo veo un poco mal Aquí en esta ciudad Las tiendas Agente Estoy pisando la raya Pero por poquito No se preocupen Para raya La que me he metido Antes de ponerme de servicio Ay vaya Que me ha salido Un policía Me ha salido un policía Titano A ver Es que nuestra moto Solo es de uno Caballero Uy que ha pasado Para la derecha Para la derecha Uy que ha pasado Oye señorita En el carril que usted se ha puesto Era para girar a la derecha No para ti Es recto ¡Homor! Ay Dios mío Sí Ha hecho una infracción Permiso de conducir Por supuesto Que compañero No, no Yo se lo doy No se preocupe No se lo doy Tengo todas las licencias Moto, coche y camión Las tengo todas A ver Melisa Pereira Sí Esa soy yo Bien No te voy a multar Porque Porque ya sé Bueno Compañero Me he comido un momento Madre mía Verás tú ¿A dónde voy a llevar a este hombre? ¿A dónde voy? Ah bueno Me marcó él ahí una tienda Vale Me marcó él ahí una tienda Vale, vale Perdón Estoy ahí con Eh chicos Tranquilos Todo bien Si quieres un Martial String Hay PCs por ahí Hay otro en la habitación de Amanda Hay que montarle Un i5 Al de la habitación de Amanda Que está allí encima de vuestra cama No sé si lo hacéis cuenta Eh No, está la cama Pero no está Toma tu licencia Toma que te la devuelvo Gracias, majo Pero está todo bien Es que no sé Me he despistado un momento Sí, sí Mira, te cuento la verdad Es que como mi chico Todo perfecto Mi chico me estaba acariciando la barriga ¿Sabes? Y me he puesto un poco nerviosa Uy Póngase contra el vehículo Caballero Distracción al volante No Es que A ver, te cuento Es que tiene el pack express grandote ¿Sabes? Y yo lo he sentido contra Lo he sentido contra mi boom boom Y me he puesto un poco Ha dicho que Está diciendo que le ha intentado violar Póngase contra el muro No violar Que es mi novio Contra el muro ¿Cómo me va a violar sin mi novio? Está escuchando que soy su novio Claro Es mi cari No ¿Os habéis casado ya? No, pero estamos comprometidos Ah, ¿de hace cuánto? Pues es hace 20 minutos o así Eh, lo siento Black Eh, Black lo siento Pero ya te he visto Ya te he visto andando por el server Black Lo siento Pero Pero eso es que No voy a cortar Porque el otro día Una le pidió lista en comisaría Y se lo dio No voy a cortar Rolls Así que cuidado ¿Cómo, cari? ¿Que me pongo a tóxicar? Pero si fuiste tú, cariño Ah, coño Vale, que he sido más gao Que he sido más gao Venga, vamos Venga, no le haces el Instagram A cualquiera Joder ¿Qué tienes, novia? Vamos, vamos Qué tóxicos son Son terribles Lo que tienen es celos Sí Tienen celos Eh ¿Te habías marcado la tienda? Espérate Sí, sí Está marcada, creo Correcto Correcto Pero El banco El banco El banco Primero Que no tengo dinero Ah, bueno Pero nos pilla de camino Mira, mira Ahí los van Ahí los van Yo los veo Nos pilla de camino El banco Yo tengo algo de comida De todos modos Si quieres, ¿eh? Si necesitas Nada, tranquila No te preocupes Yo sé que Yo sé que Que tú lo haces Con toda la buena intención Claro Por supuesto Pero no quiero No quiero que te pase nada a ti Tenemos que compartir todo, cari Vale, por supuesto Qué rápido Vamos a la tienda, entonces Espera que vienen por ahí los polis estos Bueno, ahora que no me ven ¿Qué no me has visto? Lo que tienen es un acelo Sí, claro Como hay pocas chicas en la ciudad Perfectamente Listo Pues eso, Black Lo siento Pero es que si no es un corte de rol, tío O sea No le voy a cortar rol a esta gente, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? También debe estar a punto de llegar Justin Debe estar a punto de llegar Justin Que me dijo que salía con amigos Y que llegaba a la luna de la mañana a casa Igual se ha enredado un poco Pero Justin Debe estar a punto de llegar también Yo mire en breve, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo en directo? Dos horas diecinueve Vale Yo en breve También mire, ¿eh? Le voy a dar aquí dos besitos Al novio este que me he echado Y... Y cerraré Vale Vamos Y come tranquilo Mientras yo busco la ubica Ok Eh, ¿a dónde llevo yo al hombre este? Hmm... ¿A dónde lo voy a llevar? Eh, vamos a ir al pie Yo de comida como voy De comida como voy hablando de todo Ah, pues igual yo también tengo que comer Espera Voy a comer yo también Eh, ¿se puede comer en la moto? ¿Sabes? Eh, sí Vale, vale Es que me acabo de dar cuenta Vamos Estás parada Tampoco Creo que sí Sí, sí, sí Estoy comiendo Sí, no pasa nada Vale ¿Te parece bien si vamos al pie? Eh, me parece perfecto El pie es bonito Cuando tú quieras Y nos podemos hacer unas fotitos allí Si no te importa Eh, por supuesto Y después la subo a Instagram Vale Eh, me puedes buscar en Instagram Que estoy de verdad, eh Oye, Melissa Barra baja Pereira Barra baja RP Pero si me buscas en Instagram Salgo ahí A ver, para allí, cari Ya voy Voy a darle dos besos aquí A un chico y ya Me abres Eh, cari Abres la botella de 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 Podello que hay ahí en la neverita Perdona que estaba un poco hablando en la mente, vale No, no te enfades Ah, nada... Es que acaba de llegar a mi casa gente que también hace de estas cosas que yo hago y... Y la noche se puede poner entretenida, pero bueno... Creo que no le vamos a jugar a Among Us o... Al Guys o cosas de esas, ¿sabes? Ya, ya, entiendo... A ver... Ya que estoy buscándote... Si quieres que te lo ponga en OP... Cuando parquemos se lo pongo en OP, si no me encuentras, ¿vale? Tranquil, se me está haciendo cuenta todavía Ah, vale, vale... Verás que mi cuenta casi todo es en portugués y en inglés y en español poco, pero... Es que he estado en muchas ciudades brasileñas y la mayoría de la gente que me sigue es de Brasil Por eso a veces publico cosas en portugués y en inglés... Y en italiano a veces... Y en italiano a veces... Tengo que aprenderme las animaciones aquí, ¿eh? ¿Qué le pasa a esos señores? Se han vuelto locos... Pero yo sé que no puedo estar sueñando... Así que me mantén hoy en día... Nunca me dejadme ir... Hola señor, ¿me puede poner un cafecito por favor? Otro para mi novio... Toma un cafecito, Kari... Gracias... Es barra L... Es que... Yo me sé las animaciones todas de memoria, pero en esta ciudad no funcionan igual... Sí, sí, la... Lo sé... Sé cuál... Sé cuál es su... Mmm, qué bueno... Está muy bueno, sí... Te he pedido un cappuccino... Con leche condensada... Para que recargues bien la pluma... Claro, claro... No quiero que te quedes vacío... Dicen... Claro... Dicen que hay que beber mucha leche, ¿no? Para... Tú sabes... Sí, porque si no... Cuando se acaban los espermitos... Eh... Sale... El esperma sale de la médula... Y te quedas sin médula... Y coges cáncer de médula... Eso me decía... Eso siempre me decía mi papá... Pues no sabía yo eso... No... Yo no lo he estudiado eso tampoco en la universidad... La verdad... Pero si mi papá lo decía... Él era muy sabio... Seguro que tenía razón... Pues sí... Seguro que tenía razón... Oye, ponte cómodo, eh... Como si estuvieras en tu casa... Tú con toda cómodidad extrema, ¿vale? Yo acabo ahí... Le doy unos besos aquí al chico... Un policía, ya... Ay, qué bonito paisaje... ¿Te gusta miseta? ¡Oh, qué rico, tío! ¿Te gusta miseta? Está guapo, eh... Y tengo... Para tres monitores... Lo que pasa es que no encontré uno que me... Fuera guay para poner vertical en el medio, ¿sabes? A ver... A ver... Mejor no tengo la nevera... Ay, Kari, qué momento más bonito estamos viviendo, eh... Sí... ¿Quieres que te cante... Un rap? Vale, cántame... Te canto un rap... Venga, va... Voy a poner reverb y todo... Para que quede más bonito... Siento que mi mente se está desbaratando... Y con mi corazón en guerra es entrando... No quiero admitirlo, me estoy enamorando... No voy a consentirlo, me está destrozando... Este sentimiento que tengo que esconder es tan grande, hermoso, sincero y verdadero... El día que te vi en otros brazos, sentí como mi alma se rompía a mil pedazos... Que seas de otra, no puedo comprender... Mis fuerzas no soportan y voy a perecer, quiero besarte... Tocarte, acariciarte y que estés a mi lado... Pero tengo que fingir... Y eso del engaño me hace solo sonreír... Pero siempre es la misma historia... Aunque tú eres lo mejor de mi trayectoria... Prefiero no tenerte a tener que añorar... El recuerdo de una tarde que nos ofreció el azar... Mis sentidos se disparan cada vez que pienso en ti... Te prometo a mí misma que te voy a conseguir... Cree en mis palabras y confía en el destino... Vas a ser el único... Quiero un alto en mi camino... Busca en tu interior y piensa en claridad... Piensa si me quieres y di en la verdad... Anhelo tu cariño y que me necesites... Notas que mi voz tiembla cuando dice que quiero una respuesta... Que me tranquilice... El infierno de esta estera me va a matar... Quiero que tus brazos me rodeen intensamente... El tiempo no me ataca... Te tengo muy presente... El amor es como un sueño que pasa muy fugaz... ¿Te ha gustado, Kari? Está exquisito a mi chica y a real es que le encanta... Perdón... Sí, sí... Ha sido muy bonito... Sí, hay mucha gente en casa ahora mismo... Está guay... Le acabo de echar un vino de Godello... Has leído... Ah, que me has escrito al Instagram o algo... No... Arriba en la nube... Ay... Ay madre, qué beso... Espera, tira la animación o no sabes cómo se hace... Que yo tampoco sé cómo se hace... Aquí tampoco... Creo que no hay... Espera, ponemos... Barra Du... Le besaría... Fuertemente... Podría... A veces acabo antes así... Poniendo... Diciendo barrame y barra Du... En su lugar... Así... Cari, besas muy bien, que lo sepas... Eres muy dulce... ¡Gracias! Ay... Qué bonito todo, amor... Bueno, pues me tengo que ir a dormir... Te dejo en garaje central, Kari... Eh... Sí, por favor... Vamos... Creo que tienen cosas en la mente, ¿no? Sí, ya te digo que hay mucha gente en mi casa, la mente, sí. Mucha gente, ¿quieres conducir tú? Venga, no, cuando estoy yo. Voy de espacio, que si no tus amigos tienen celos. Sí, sí, que no veas cómo son. Ya. Es que donde está una gallega... Estamos hechas de otra madera, las gallegas. Estamos feitas de bucho y de carvallo. Está ahí demasiado demandada. Sí, ya me he dado cuenta yo también. No puedo decir en Instagram que estoy soltada, porque si no... Menos mal que ahora te tengo a ti. Ay, que no nos hemos hecho la foto, la hacemos en garaje central. Yo sí he hecho una foto. Ah, vale, pues... La he puesto en mi Instagram. Vale, ¿me etiquetaste? No, es que no sé cómo va... A ver, espérate, no sé cómo va muy bien eso. A ver, voy a abrir la aplicación. Mientras que vamos... Y hablaré con los alcaldes, porque es un poquito coñazo entrar y salir de servicio en el Discord. Ya. Tendría que haber un punto en el hospital, igual que a vosotros en la comisaría, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, después lo veré. Pero es que nosotros tenemos que hacerlo en la comisaría y en la aplicación también. Uy, menudo coñazo. Por eso. Que no sé qué es mejor. ¿Por qué me salen a Manolo García el coche y no... Le clico y no me sale nada más? Pues no sé, cariño. Ya estoy aparcando. Oye, cariño, te tengo que decir una cosa. Mírame. ¿Te has fijado que yo me he vestido a completa de Gucci, no? Hey, you know muscles than you... Y tú vas... Y subas un poquito como el rey del glam. Yo no tengo nada contra tu outfit, pero... Pero igual una americanita te quedaría mejor. El collar me gusta, que se me hace el olor del bueno. El cigala tiene una igual. Mira como eso sí sabes, ¿eh? Sí, de ahora sí. De ahora sí, de cosas buenas sí. De control, sí. Ya me he dado cuenta, sí. Mira, vamos a acercarnos a... Bueno, a Plaza de Cubos, no que no nos caemos al inframundo. Pero salimos de aquí, yo tiro una captura y la subo a Instagram y te etiqueto, ¿vale? Vale, venga. Venga, ven para aquí, ven. A ver si me aclaro después yo con el Instagram, porque no veas. Yo te pongo ahí en la nube... A Plaza de Cubos, no, que si no nos caemos al inframundo, que ya me he caído ayer. Aquí, por ejemplo. Nos hacemos la foto aquí. Aquí. Espera, me voy a acercar a ti. ¿Querando para allá o para acá? Para donde quieras. Para donde quieras. Con tal de que estemos igual los dos. Ahí. Una captura. Espera, que voy a hacer otra con el sol a contraluz. Uy, espera, tengo cara enfadada. Me voy a poner cara de... De que estoy un poco cachondilla, ¿vale? ¿Veis? Yo que estoy con smiling, sleeping, sleeping, smiling, smiling. Así, así, que soy más adorable. Ahí, ahí. Ahora, fotito. Aunque salga ahí un par de galas detrás. Bueno, pues después edito y me la subo a Instagram, ¿vale? ¿Te pongo cómo es mi Instagram o ya me has encontrado? Eh... Póngelo. Ahora, en cuanto yo me aclare de cómo se hace la cuenta, y pueda entrar y me entere de cómo va, te busco. Ok. Mira. Ay, espera, que le he dado sin querer dar una cosa. Espera. Ahí, ese es mi nombre en Instagram, ¿vale? Es fácil. Bueno, Kari. Un besito. Eh... Me voy a ir, ¿vale? Vale. Tengo acá, Kari. Nos vemos mañana o pasada, ¿vale? Vale. Venga, descansa. Te quiero. Te quiero, te quiero, amor. Y yo... Lo siento. Bueno. Sí, vamos a la hora, me despido a esta gente toda. Ahora sí que... Hace bien, que viene sana. No sé. No sé. Eh... Pero un momento... A muerte de la cabeza. ¿Condensador? Ahí, abrimos el microcondensador. Venga, va. Black, lo siento, pero ya sé que te apetecía rolear con Melissa, pero Melissa estaba en medio del rol y no iba a cortarle el rol a la gente, ¿vale? Que eso no mola, no le iba a cortar rol. Te he visto pasar, te he visto pasar cuando estaba con el chico, con el policía, con John Smith, pero no podía cortarle el rol, ¿sabes? No íbamos a hacer un antirol. Lo siento. Si entras mañana, me eche novio, sí, me eche novio con Melissa. No, Tomás no, Tomás está en otra ciudad. Y Tomás dejó plantada a Melissa. Espera, voy a poner el sálvame. Voy a poner el sálvame. Atento, Anchoa. Tengo sálvame. Atento. Tengo el sálvame. A ver. Tomás ha dejado a Melissa plantado en el altar. Y Melissa se ha buscado la vida. Y en Brasil se ha echado un novio, que es Adalberto Alves, de Pólvora Salves. Y aquí, pues, en Alíban Poli. A ver, son cositas, tico. Son cositas. Intenta conquistarla de nuevo. A ver, si lo consigues, tendrás que compensar eso, todo lo que ha pasado, ¿vale? Y eso es así, en plan, ¿lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? ¿Qué pasará? Atención, extrema, máxima atención, pompa de jamón. Y bueno, lo que os digo siempre, chicos, llevo, no sé cuánto, dos horas, bueno, dos horas y veinte, de directo no está mal. Ayer batí récord con nueve horas, pero diez, diez horas de directo, pero bueno, hoy está bien. Lo que os digo siempre, sed muy traviesos, pero nunca, nunca, nunca seáis malos. Venga, cuidaros.